Amigos de Teatro Crítico desde Hispanoamérica, estamos en una edición más de los programas que continuamente hacemos abordando la realidad hispanoamericana, a veces la coyuntura como se llega a decir, temas de filosofía política en general, pero hoy específicamente tocaremos algo que concierne muy sentidamente, muy íntimamente a nuestra región hispanoamericana, abordaremos hoy el tema que a su vez es el título de nuestro programa, Gustavo Bueno y Pentalfa en América, que nos lleva a hablar, a comentar, a ponderar, a glosar, cómo a lo largo de estos años, durante este lapso de estos años, poco a poco en la medida de nuestro radio de acción, nuestras posibilidades, los recursos disponibles, hemos trabajado para poder difundir, mantener, defender y hacer más visible que llegue a más personas esa labor de difusión, la obra de Gustavo Bueno Martínez, en ese sistema filosófico fundamental en la historia universal de la filosofía, fundamental dentro de las corrientes del pensamiento a escala histórica y de nuestro tiempo. Nos acompañan para ello invitados excepcionales, excepcionales, todos ellos son pilares de nuestro sistema, de nuestras instituciones, de los órganos de nuestras instituciones, de nuestro entorno, orden de aparición, Emanuel González Medina, Emanuel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, pues, un placer estar con los panelistas aquí. Desde México, Emanuel. Desde México. Y desde Colombia, ni más ni menos que nuestro amigo y compañero Juan Pablo Bojorquez, que nos ha dirigido y ha sido el impulsor de la publicación de Pentalfa Colombia con el mito izquierda que se publicó y luego el panfleto contra la democracia realmente existente. Juan Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias. Cordial saludo, estimado profesor Axel. Muchísimas gracias por la invitación. No me podía perder este evento. Realmente da lugar, entre otras, porque acabas de mencionar precisamente las dos publicaciones que realizamos acá en Colombia. Recordarás que en la primera participaste de manera muy activa, cosa que te reitero mi agradecimiento. Pero asimismo, fíjate que hoy precisamente para ti, para Humberto y para Emanuel, y obviamente pues para la audiencia, en términos generales, hoy 20 de abril de 2024, se está celebrando precisamente el aniversario del lanzamiento o presentación de panfleto contra la democracia realmente existente en Colombia. ¿Por qué? Porque un día como hoy, 20 de abril de 2022, se presentó formalmente este libro en la Feria del Libro acá en Bogotá. Entonces hoy, precisamente este evento nos da como, como decimos acá en Colombia, como anillo al dedo, precisamente por, con ocasión de Pentalfa, precisamente Gustavo Bueno y Pentalfa en América. De tal manera que vamos en la línea que es este programa, pues lo aprovecho precisamente para agradecer a la Fundación Gustavo Bueno, a don Gustavo Bueno Sánchez, al maestro, porque realmente pues ha sido pilar fundamental para la difusión del maestro Bueno y sus obras en América. Cordial saludo pues para ti, para todos los panelistas y bueno, vamos a continuar entonces con toda. Muy bien, Juan Pablo. Y nuestro amigo, compañero, entrañable, Humberto González, desde Orlando, en Estados Unidos. Humberto, ¿cómo está? Muy bien, Axel, muchas gracias y bueno, muy contento de estar acá con ustedes, con Emanuel, con Juan Pablo, contigo, para conversar pues del crecimiento, de la difusión, pues de la obra de Bueno en Hispanoamérica y bueno, y de estos temas que nos animan de difundir esa obra y de ver cómo podemos tratar después de que llegue a manos de más personas que puedan beneficiarse pues de estas herramientas y de las doctrinas del materialismo filosófico. Perfecto, Humberto. Bueno, si ustedes me lo permiten, realizaré una brevísima introducción porque queremos que de alguna manera este programa toma, tiene y toma distintos objetivos. En primer lugar, informar de manera organizada, con mucha claridad, a nuestra audiencia, a nuestros entornos, a nuestros lectores, a los lectores de la obra de Gustavo Bueno, quiero decir desde luego, en que, bueno, contamos ya en América, nunca mejor dicho, con Pentalfa México, con la existencia de Pentalfa México, que hemos publicado tres títulos, con la presencia de Pentalfa Colombia, que fue la primer Pentalfa fundada como tal, como Pentalfa en América. Ahora, Humberto ya ha publicado en formato audiolibro el panfleto materialista, que es un texto, un material bien interesante, bien interesante. Y Emanuel, ni más ni menos, que ha participado de forma importantísima dentro de los cursos, el curso reglado que ha organizado la fundación junto con Funiver, en ese extraordinario proyecto, que es tener una especialidad en filosofía que toma como vertebración el sistema del materialismo filosófico. Entonces, vamos, es informar un poco organizadamente, con una visión de conjunto a nuestros entornos, a nuestros oyentes, a los lectores de la obra de Bueno, que en América poco a poco vamos avanzando en la difusión, en el mantenimiento, en el cultivo de la obra de Gustavo Bueno y del materialismo filosófico. En segundo lugar, bueno, que se sepa que nuestras editoriales están en marcha, que se pueden adquirir los libros, Colombia, nuevamente en Estados Unidos, en México, y a su vez también dar un poco, contar el recorrido histórico de cómo hemos confluido compañeros de distintos orígenes, de distintas nacionalidades, cómo hemos convergido para poder echar a andar estos proyectos, cómo se han ido convergiendo las corrientes para poder tener esos proyectos, y finalmente, como siempre, tratar de cooperar con nuestra audiencia, con nuestros amabilísimos siempre, audiencia que nos sigue, con el público que nos sigue, pues dejar algunas, digámoslo así, pildoritas de doctrina, ¿no? Algunas ideas que nos ayuden a engarzar todo esto que dijimos, pues desde las coordenadas nuestras. Yo me callo y simplemente simplemente añadiré que el título de Gustavo Bueno y Pentalfa en América, el título de América toma una especial relevancia. Para nosotros es importantísimo este término porque no nos referimos solamente a una cuestión geográfica. El término de América finalmente quedó en la órbita, quedó ligado a referirse a Estados Unidos. Es muy común que tanto en Hispanoamérica, como en Europa, particularmente en España, Europa en términos geográficos, en otro sentido, como en España el decir América o americanos haya quedado totalmente ligado a referirse a sólo un estado dentro de América, que son los Estados Unidos. Cuando durante los procesos históricos a partir de la llegada de España a este continente, a esos territorios, el término de América, por antonomasia, denotaba a la América española, a la América que formaba parte en sus virreinatos, en sus territorios, a la parte del Imperio Español. Y yo cierro con esta inicial reflexión. Cuando en el proceso de secesión, de separación de Nueva España, del Imperio, para constituirse como un estado independiente de donde resultará el Estado mexicano, los primeros insurgentes, Hidalgo, Morelos, se refieren como americanos. El término de americanos en el contexto de Nueva España quería decir novohispano. Claro, como el término de mexicano no existía como gentilicio, lo cual nos lleva a reinterpretar nuestra historia. Para todos los habitantes de Nueva España, porque no se ocupaba así, no existía la idea del Estado mexicano, evidentemente. Entonces, irá siendo después y desembocará con el primer Imperio Iturbide, con el Imperio Iturbide. El término de americanos venía a denotar realmente a los habitantes de Nueva España y, en el sentido más general, a los habitantes de los virreinatos, de los territorios que eran integrantes del Imperio Español en América. Es retomar y recordar esa perspectiva imperial americana. Es decir, que al final nos ganaron la partida en cierta dirección en Estados Unidos de sus dirigentes políticos de manera hábil, pero el término americano remitía, ni más ni menos, que a esa parte americana del Imperio Español, que hoy venimos a reivindicar en ese sentido, ligado también a la lengua española. Yo me detengo aquí, yo no sé qué opiniones y comentarios les parecería tomar aquí rápidamente, de manera introductoria, en esta relación histórica que se forja entre América, España y la filosofía. Emanuel, ¿qué te parece si empezamos contigo? Vale, pues, ahorita que escuchaba tu introducción, se me ocurría que se pude formular el propósito de este programa de teatro crítico del siguiente modo, empleando la terminología del sistema, que sería, vamos a presentar tres novedades del momento tecnológico del Filomán. Tenemos ediciones nuevas en otro país que no sea España, de obras de Gustavo, de libros de Gustavo Bueno, y tenemos audios donde se lee su obra y también tenemos, pues, un curso arreglado a través de Internet, ¿no? Entonces, pues, estas novedades tecnológicas han de ser acompañadas, como no podía ser de otro modo, con su respectivo momento nematológico, ¿no? Este envolvente doctrinal, conceptual, que, pues, da cuenta de dónde viene, cuáles son los objetivos de esto, de estas manifestaciones del momento tecnológico del Filomán. Y entonces, un poco para explicarlo, bueno, para comenzar la andadura del momento nematológico, quiero decir, yo creo que habría que remontarse, pues, aunque pueda parecer al lector incauto, al escucha incauto, como una especie de prólogo en el cielo, ¿no? Así que, ¿qué tiene que ver esto con los libros que acaban de publicar? Pues, habría que empezar la contextualización de la obra de Bueno y la importancia que tiene para nosotros ahora, pues, al final del siglo XV, ¿no? Es decir, en 1492, tiene lugar la llegada de las empresas de exploración y de conquista de poblamiento, que se decía, a América. Y en unos 100 años aproximadamente, bueno, varían los cálculos por ahí, uno muy viejo, que, pues, parece estar más o menos asentado, es que aproximadamente unos 150 mil españoles llegaron desde la península al Nuevo Mundo en esos 100 años. En esos 100 años, pues, una enorme zona geográfica fue ocupada por y conquistada y colonizada por grupos de estos españoles que venían y un área que, pues, se extiende desde México, por ejemplo así, en el norte, hasta el sur, Colombia, perdón, Argentina y Chile, ¿no? Entonces, este, se entiende que, pues, estos lugares estaban habitados por poblaciones nativas que recibieron el nombre de indios y que, pues, estas poblaciones, pues, alcanzaban una cifra de varios millones de habitantes en total, ¿no? Entonces, tenemos una situación donde, que es la situación típica en la historia, donde tenemos un pequeño número de conquistadores que se asientan, dominan, conquistan un enorme número o logran alcanzar su dominio sobre un gran número de subyugados, ¿no? Y, pues, no es raro encontrar que, pues, dada su inferioridad numérica, el grupo de conquistadores que llega, pues, termina siendo absorbido por la población local, ¿no? En el caso de los mongoles en China, en el caso de los mongoles, pues, por la mera fuerza de los números, digamos, uno esperaría que algo análogo hubiese ocurrido aquí, ¿no? Que llegan los españoles en números más o menos exiguos o bastante exiguos, este, y que, pues, terminan viéndose absorbidos, ¿no? Por las culturas locales que encontraron. Entonces, eso es lo que uno esperaría si uno tuviera en mente estos ejemplos previos, ¿no? La población conquistadora, la población de foráneos, se va a ver absorbida por la mayor masa demográfica de los nativos, pero resulta que no es así. Y esto sí ya no es algo común en la historia, ¿no? De hecho, bueno, no he hecho el recuento de alguna otra situación similar, pero me parece que es casi único que, estando en esta situación de desigualdad numérica, las poblaciones nativas hayan terminado, por el contrario, en lugar de absorber a las poblaciones conquistadoras o colonizadoras, hayan terminado absorbiendo ellas los patrones culturales e institucionales de estas exiguas poblaciones de conquistadores y de colonizadores que llegaron. Entonces, bueno, concluye el proceso de conquista, este, como digo ya, de las zonas principales, que tendrían a ser, pues, lo que luego se llamó Nueva España y el reinato del Perú, a partir de las cuales, pues, comienzan a extenderse el resto de empresas colonizadoras y conquistadoras. Y, pues, inmediatamente tras la llegada y de obtener el triunfo militar, cuando se dio triunfo militar, porque hubo ocasiones en que no hubo necesidad de tal, pues, estos conquistadores y colonizadores comienzan a implantar las instituciones que traen de la península ibérica, bueno, y estas comienzan, pues, a romper, a fragmentar las unidades culturales demográficas indígenas y comienzan a intercalarse entre ellas y comienzan a transmitir ciertos rasgos culturales que, pues, las autoridades políticas y eclesiásticas encontraban como deseadas, que debían ser transmitidas a estas poblaciones y que no tenían. Para no obtener mucho, pues, esto, este circuito institucional histórico está funcionando de forma política durante 300 años, los 300 años que comúnmente se reconocen a la duración del imperio español en América. Y lo sorprendente, pues, es que, bueno, a nivel político formal concluye este proceso por ahí de la segunda década del siglo XIX y, en lugar de las unidades de los reinos americanos del imperio español, pues, aparecen sociedades políticas y uno esperaría, pues, que se diferenciarse cada vez más de este fondo común, original, antropológico, lingüístico. Y, bueno, cada una de estas unidades políticas nuevas, pues, tiene su nombre propio. Recibe ciertas peculiaridades de su geografía. Hay unos que no tienen acceso al mar. Hay unos que están más cerca o más lejos de Estados Unidos. Hay unos que son más planos. Hay unos que, bueno, cada una de estas cosas le asigna a cada una de estas sociedades políticas un rasgo peculiar. O nombres, ¿no? Nombres de personas, nombres de calles, que si en un lugar le dicen aguacate y que si en otro le dicen palta y tal. Y que en muchas ocasiones son rasgos diferenciales que provienen de las culturas indígenas locales. Pero por encima de este conjunto de rasgos locales hay un conjunto envolvente de rasgos comunes, genéricos, de regambra hispánica que comparten todos estos países y que vendría a ser como la parte esencial, en realidad, de lo que conforma a estos países, ¿no? Obviamente, cada uno de estos países, a la hora de consolidarse como sociedad política, pues tiene que marcar distancias respecto de la fase previa de la que proviene, ¿no? Y entonces pues comienzan a inventarse unas genealogías más o menos dudosas, más o menos artificiosas, que buscan desconectar en la esencia de la nación política recién constituida, bueno, constituida a nivel jurídico, de su fondo hispánico y busca conectarla con rasgos indígenas, ¿no? Que habrían sido previas a la llegada de los españoles. Pero, bueno, si nos atendemos a los, digamos, a la potencia que puedan tener o que se le pueda atribuir a estas culturas indígenas, pues, de ninguna de ellas hubiera sido posible extraer estos rasgos antropológicos, culturales, tan potentes, que luego se pudieran haber replicado distributivamente, como decimos, en el sistema. Es decir, cada uno de manera independiente entre sí, a lo largo de un territorio tan extenso, ¿no? Entonces, si uno tiene un conocimiento suficiente del idioma, o sea, que no sea... Si alguien que no es proveniente de un país de habla hispana tiene suficientes claves interpretativas y conoce el idioma, si comienza un recorrido que empieza en el río Grande y que termine, o en el río Bravo, y que termine en Patagonia, pues, yo creo que puede predecir con bastante precisión y exactitud qué es lo que se va a encontrar, aunque los países tengan una geografía muy diferente, tengan nombres diferentes, tengan leyes diferentes. Y esto, pues, solo pudo haberse desprendido del hecho de que toda esta zona fue parte de un todo, que fue el Imperio Español, que se encargó de suministrar modelos culturales, lingüísticos, de etos incluso, o sea, las actitudes ante el trabajo, ante lo que es valioso, o lo que debe perseguirse en la vida, ante el ocio, pues, son completamente compartidas, ¿no? Es decir, en muchos aspectos no hay diferencia entre los contenidos culturales de un colombiano, de un venezolano, de un mexicano, de un chileno. Y esto, pues, solo puede haber sido obra de la matriz institucional y política del Imperio Español. De todos estos rasgos que han venido siendo conservados y prolongados y modificados, como ya digo, lo más común es que las culturas locales impriman alguna modificación en los patrones culturales que vienen del lugar geográficamente fuera, y desde ese punto de vista no hay mayor sorpresa. Lo que sí constituye una sorpresa es que la cultura que vino, que se implantó y que se extendió, domine tan completamente, salvo, en algunos casos, como ya digo, asuntos lingüísticos, de nombres de personas, de nombres de lugares, de nombres de objetos, que domine la cultura que llegó, la cultura de los conquistadores, digamos, la cultura del Imperio, y que esa cultura, pues, se siga conservando todavía siglos después, y que vaya a seguir siendo elaborada por las personas que ya nazcan en esos países. Y entonces, en ese trasfondo, de todos estos rasgos culturales, el más importante es el idioma, me parece, y es sobre ese fundamento, sobre esa base histórico-cultural-ontológica, donde asentamos la importancia de la obra de Gustavo Bueno y de su presencia en América. Buenísimo, el comentario que has hecho, bueno, perfecto, nos da un material para partir. Mi estimado Juan Pablo, en esta línea, vamos a conjuntar, mire, vamos a hacer esto, conjuntemos los dos objetivos del programa, ¿no? Es decir, usted, y dos temas de nuestro programa que queremos, que estamos desarrollando, que queremos exponer. Estimado Juan Pablo, ¿usted cómo vería, cuál sería la importancia, el fundamento, la relación histórica entre España y América, en el proceso también de conformación de nuestros respectivos países, ¿no? Es decir, el reconocer que surgimos, que las plataformas territoriales de donde surgen nuestros estados forman parte del Imperio Español, no lleva de ninguna manera a cuestionar la existencia ahora de nuestras repúblicas y de nuestros estados soberanos, desde luego. Y Juan Pablo, conectando de una vez los dos temas, en ese sentido, ¿cuál vería usted que es la importancia política, histórica, filosófica de la relación entre España y América, pero también, de una vez integrando, mi estimado Juan Pablo, ¿cuál cree que usted sea la importancia de la difusión de la obra de Bueno en Colombia, en América? En fin, escuchamos sus reflexiones, Juan Pablo. Bueno, bueno, indudablemente es fácil hilar precisamente ambos temas, porque finalmente la relación España y América, desde el punto de vista histórico, político o social, pues es innegable. Es decir, quien se ponga en una posición de desconocer a España en su incidencia en el continente americano, pues de alguna forma u otra está incurriendo no solo en un reduccionismo, sino que sencillamente está de alguna manera u otra dando un contexto en el que no se debería mover. Inclusive, podría uno pensar que quien quiera negar algo así podría ser partícipe más bien de aquella llamada leyenda negra en la que de alguna forma u otra, pues, por todo el mundo, por todo el planeta, se ha ido difundiendo. Digamos que en nuestro contexto americano podemos observar precisamente la educación en las universidades, colegios, escuelas. Es muy frecuente, digamos, encontrar unos grandes teóricos franceses, alemanes, ingleses, estadounidenses, pero es poco el marco teórico que uno puede hallar proveniente de España. Y diría uno, bueno, pero ¿por qué de España no se tiene tanto hacer documental en nuestras universidades, colegios y escuelas? ¿Será que es que no producen nada desde allí, desde España? Y obviamente la respuesta no es esa, o sea, la respuesta no es que no produzcan, sino que sencillamente nuestros estados contemporáneos han sido adoctrinados de alguna forma u otra para que contra España se siga generando de alguna forma un tema que siempre de alguna forma nos han enseñado desde muy chicos en las escuelas. Y es que entonces España vino a esclavizarnos y entonces a llevarse nuestro oro y precisamente digamos que ese discurso año tras año pues ha rayado y obviamente ha logrado llegar a la población en general, de tal manera que precisamente, digamos, los referentes teóricos, los grandes referentes teóricos desde el mismo Miguel de Cervantes Saavedra hasta el presente, pues han sido de alguna forma desconocidos. Inclusive, digamos que ya todo este tema ya no se tiene en cuenta y siempre se recurre en investigaciones presentes esas teóricos de otros países. De tal manera que en América, en Hispanoamérica, de alguna forma u otra, no se están citando, por ejemplo, esos grandes teóricos españoles, pero pienso que es más por un tema que viene de años donde ha logrado calar en el intelecto de nuestra población que no está bien recurrir, digamos, a estos referentes teóricos porque de alguna forma en el fondo hay cierta vergüenza y cierto odio y precisamente ahí es donde viene a entrar, digamos, de manera muy oportuna precisamente las obras del maestro Gustavo Bueno en varias direcciones. Por un lado, nos va a permitir tener a la mano obras de una gran calidad de investigación con una filosofía sistemática y en español, de tal manera que no hay una traducción de por medio como la que actualmente se vive no solamente en obras filosóficas sino políticas históricas, sociales, porque, insisto, siempre se ha recurrido a material bibliográfico de franceses, alemanes, ingleses y poco se ha tenido en cuenta a España. De tal manera que el recurrir a un filósofo que escribe en español, piensa en español, nos facilita precisamente ir a la fuente, ir a la esencia y no tener de alguna forma lo que sucede con traducciones. Cuando se traduce un texto entre idiomas, pues de alguna forma pierde muchísimo contenido, muchísimo significado, de tal manera que, sin lugar a dudas, las obras del maestro Gustavo Bueno en América en este momento van a ser de gran utilidad desde la perspectiva académica, de investigación y eso va a reforzar precisamente esa relación que siempre ha existido entre España y América porque finalmente pues España España lo podemos hacer el símil con Roma. Recordarán ustedes que Roma precisamente en su momento lo que hizo fue que iba conquistando territorios y les iba dando la ciudadanía. Pues España igualmente en el momento en que fue conquistando territorios en América los fue incorporando a España. Es decir, no hizo lo que normalmente de pronto nos han enseñado de que los estados fueron subyugados y esclavizados como si fueran fuera de España. No, el contexto real que es importante aclarar acá es que España fue incorporando dichos territorios a la misma España de tal manera que cuando se hablaba acá de Nueva Granada no se hablaba de un sitio ajeno a España sino que se hablaba de España misma. e inclusive acá es importante reconocer también algo que es hasta paradójico precisamente por ejemplo hablando de nuestros indígenas y de aquellos movimientos que están muy de moda desde unos años para acá del movimiento indigenista precisamente da lugar precisamente reconocer lo siguiente y es que es precisamente España quien incorpora precisamente en la historia a los indígenas es decir que si se va a encontrar de alguna forma historia de nuestros indígenas es gracias precisamente a ese orden que ya tenía España desde aquellos años cuando llega acá con una gran experiencia como imperio español con sus instituciones y todo queda debidamente documentado de tal manera que acá empieza a generar una gran cantidad de cultura el componente no es únicamente religioso sino un tema de crear universidades de crear hospitales es decir a España a España se le debe muchísimo aunque así muchas personas no lo quieran aceptar en nuestros estados hispanoamericanos de tal manera que es España quien incorpora esos territorios hispanoamericanos a España misma y es ahí donde de alguna forma a nuestros indígenas precisamente se les empieza a dar un reconocimiento que precisamente no existía entonces es gracias a España que se empieza a dar ese reconocimiento y no es del todo como se nos ha hecho pensar que llegaron únicamente por el oro y esclavizar indígenas y esclavizar negros y entonces satanizaron el papel que realmente digamos como imperio generador ha sido España de tal manera que yo indudablemente ya como para concluir sin lugar a dudas veo que la relación político-histórica entre España y América es innegable y nos ha dejado un gran legado que inclusive hasta nuestros días perdura y que con las obras del maestro Bueno sin lugar a dudas se va a potenciar y ese es el objetivo el objetivo precisamente es tener una filosofía de segundo grado que nos permita precisamente más allá de reflexionar sistematizar con estos conceptos que nos trae el profesor Gustavo Bueno en sus obras para que teniendo en cuenta nuestra realidad podamos precisamente utilizar lo que él siempre utilizó el tema de la razón o sea él sencillamente no reflexionaba ni daba argumentos subjetivos sino que era una forma racional presentaba argumentos y bueno ahí el concepto de pensar o filosofar es pensar contra alguien y de eso se trata la filosofía del materialismo filosófico entrar a demoler a triturar literalmente digamos cualquier tipo de conceptos en medio de ideas de relaciones y de estos términos que finalmente digamos vale la pena pues tener a la mano a partir de que publicamos esas obras que ya hemos estado publicando en nuestros países hispanoamericanos muy bien excelente consideración de temas profundos Humberto no quiero dilatar más su entrada igual en ese sentido cuál cree que usted que es la importancia a escala histórica filosófica política entre América y España y cuál es la importancia de la difusión de la obra de bueno en América Humberto lo escuchamos bueno yo diría como lo han planteado los compañeros Emanuel y Juan Pablo hay hay una base digamos del punto de vista vamos a decir territorial hay todo un proceso histórico que hay que tomar en cuenta no voy a repetir lo que han dicho de manera con una extraordinaria lucidez y claridad los dos compañeros que me han antecedido la palabra pero lo que sí quiero es como remarcar el hecho de que producto de esa vamos a decir de la derrota política y militar del imperio español en las Américas se desata pues todo una todo esto que se conoce como la leyenda negra para tratar de desconocer lo que fue la influencia positiva yo voy a matizar acá no de España no de España del imperio español del imperio español en las Américas entonces lo que se nos ha enseñado pareciera ser que de la de la organización artesanal sencilla de la sociedad vamos a decir de esas agrupaciones indígenas los saltamos prácticamente a los estados o sea que que de alguna manera se quiere como odiar y y esa y en la transición se plantea como una lucha de bueno vamos a decir de los criollos de la gente de los locales para emanciparse supuestamente perdón del imperio español pero se desconoce y ahí es donde comienza una cascada de mentiras por ejemplo esto no esto es historia ¿no? los movimientos que surgen cuando comienza la crisis del imperio español son movimientos de apoyo al rey justamente o sea que luego lo que pasa es que en el desarrollo de la crisis esos movimientos comienzan ya pues a tener conciencia en diferentes áreas de vamos a decir de suramérica de que bueno de que ya hay prácticamente frente a la crisis del imperio español se plantea prácticamente una situación de ruptura política y militar pero lo que sí es importante es tener claro que a diferencia del proceso que se vivió en el norte de américa donde fueron los ingleses que colonizaron es otro proceso histórico social cultural completamente diferente ese proceso de colonización por el cual desde las coordenadas del materialismo filosófico nosotros decimos que ese fue un proceso característico de un imperialismo depredador es porque vamos a decir los ingleses que llegaron los primeros peregrinos vamos a decir que llegaron a las costas de norte de américa que cuando fundaron las 13 colonias bueno llegaron con una política primero de exterminar a todas las comunidades indígenas segundo producto de la influencia de la de la iglesia protestante verdad a diferencia en el sur teníamos era la iglesia católica verdad ellos venían ya con unas ideas muy claras de no mezclarse porque los que llegaron allí venían con la idea de que eran el pueblo elegido entonces bueno con esas concepciones vamos a decir con esas nematologías ellos fueron expandiéndose prácticamente a sangre y fuego y bueno ahí también pues hay toda una pero pero hay partes no cuando no solamente fue la parte digamos cuando ellos llegan a norte de américa este había partes que eran digamos formaban integralmente parte del imperio español y que obviamente eso pues también dio lugar a una serie de contradicciones allí mientras que en lo que es suramérica hubo un proceso prácticamente de mestizaje alentado por el propio imperio español como lo dijo juan pablo y también de manera con mucha claridad lo decía emmanuel no es que no es no es correcto decir que es que éramos parte del imperio español es que éramos el imperio español éramos España vamos a decir ¿por qué? porque teníamos las instituciones porque a través justamente de la religión católica y del idioma español se buscaba la incorporación la integración vamos a decir de esos de esas comunidades indígenas a una a este modo de vida habría que pensar por ejemplo de esas personas que abogan por esas ideologías de moda por ese indigenismo bueno ellos deberían darle gracias al imperio español de que se pueden expresar de que sus ideas indigenistas ¿verdad? y sus luchas indigenistas las pueden comunicar verbalmente gracias a que el imperio español nos dejó la lengua española porque si no no podrían estar ni balbuceando en algún dialecto indígena ¿verdad? manejado por unas mil personas hablando de los derechos de los indígenas o sea yo quiero que se me entienda la ironía o sea que en realidad hay mucha mucho oportunismo y mucha demagogia ¿no? con estos discursos del indigenismo yo he escuchado algunos programas por cierto hay un compañero Fabián Potosí Cachimuel que publicó una obra muy importante lo cito porque hay compañeros de la Escuela Filosófica de Oviedo del materialismo filosófico que están en un proceso en un esfuerzo para replantear todos esos procesos para digamos un poco revisar todo eso eso que ha quedado de la leyenda negra sobre todo con ese discurso indigenista que prácticamente cuando uno lo escucha hablar ellos lo que abogan ellos no hablan no quieren hablar de estados sino de territorios ¿no? o sea que hay una idea pues de desconocer y de disolver a los estados yo con esto lo que quiero decir es que como herencia como resultado aunque política y militarmente el imperio español fue derrotado en las Américas dejó instituciones y gracias a esas instituciones y gracias al idioma español haciendo digamos aparte el proceso que vivió el Brasil o lo que luego sería la nación o el estado brasileño ¿verdad? bueno gracias a esas instituciones del idioma español es que se pudieron constituir esos estados que van desde Argentina y bueno subiendo pues por todo lo que es digamos Suramérica Centroamérica hasta llegar a México o sea todas esas instituciones bueno digamos desde el punto de vista civil del matrimonio todo lo que tiene que ver digamos con la educación con la salud inclusive bueno se ha documentado que en México existían digamos unos sistemas digamos de suministro de digamos de agua todo lo que es los sistemas de drenaje la organización de las ciudades casi que en una forma más desarrollada y envidiable que lo que había en España porque España le puso mucho empeño pues a desarrollar pues la ciudad donde iba llegando un conquistador había todo un esquema para bueno fundar una ciudad crear una comunidad integrar a las comunidades indígenas hacer un trabajo de evangelización que yo creo que bueno es producto lo que tenemos hoy es producto de ese proceso histórico ahora eso concretamente y creo no recuerdo creo que no recuerdo si lo dijo Emanuel o Juan Pablo pero creo que lo dijo Emanuel uno puede arrancar de cualquier ciudad de Sudamérica y comienza a transitar y si como no hay especificidades culturales que cuando uno va bueno Argentina tiene algunas cosas diferentes a Chile Uruguay Paraguay Ecuador Bolivia Colombia Colombia Venezuela sí pero el idioma el idioma el idioma español es lo que o sea quedó como vamos a decir como una institución que integra y si seguimos subiendo por supuesto pasando por Centroamérica y hasta México de manera que esa es una realidad que no se puede desconocer yo creo que eso es lo que le da una potencia extraordinaria a la filosofía de Gustavo Bueno porque como ustedes lo han dicho es una filosofía pensada en español y que es una filosofía que contiene una serie de doctrinas que intentan plantear un debate crítico para reinterpretar lo que ha sido nuestro proceso histórico y combatir lo que ha sido pues la leyenda negra vendiendo de que bueno de que España fue la que vino a esclavizar y la que vino a saquear en América cuando en realidad por algo es o sea se puede ver que los procesos de integración en Sudamérica el mestizaje que ha sido un elemento digamos dinamizador de la sociedad en Sudamérica no es el mismo proceso que se vivió en la parte norte de América donde hubo prácticamente una política de segregación desde el punto de vista racial yo creo que yo diría que es importante sobre todo porque además no solamente está el elemento digamos vamos a llamarlo desde el punto de vista geográfico territorial sino que también nosotros hemos podido ver que el materialismo filosófico contiene una serie de doctrinas que sirven que son útiles para combatir pues todas estas nematologías cuando uno va a la universidad bueno lo que uno estudia pues son una cantidad de autores con unas ideas metafísicas toda una serie de todo un bagaje ideológico y claro cuando uno va saliendo formado como un profesional para y ocupar posiciones en digamos de dirección en el estado pues uno lleva toda esa ideología en la cabeza y yo creo que en ese sentido el materialismo filosófico hace un extraordinario aporte para tratar de establecer como un eje la idea esa de la materia ¿verdad? pero además para barrer esas nematologías y poder tener pues una una serie de herramientas que permitan hacer diseños como lo decían ustedes no es que vamos a poner al materialismo filosófico al servicio de una ideología partidista yo creo que el materialismo filosófico contiene doctrinas que pueden ser útiles para personas que estén ejercitando la política en la izquierda en la derecha si es que decidimos aceptar esas categorías o esas clasificaciones digamos temporalmente que nosotros tenemos una crítica a esas distinciones de izquierda o derecha lo que quiero decir es que que una persona que esté en cualquier posición partidista se puede beneficiar a la hora de intentar hacer política en serio ¿por qué? bueno porque Gustavo Bueno por ejemplo a diferencia de Carlos Marx tiene una teoría del Estado Carlos Marx no tiene una teoría del Estado Gustavo Bueno sí y bueno se puede criticar bueno hay que ir a estudiar y fajarse para tratar de vamos a decir de discutirla pero lo importante es que los aportes que hace permiten que una persona que se quiera formar como un estadista como un hombre o una mujer de Estado tiene allí las herramientas tiene una manera no esa forma digamos vamos a decir formalista idealista metafísica de que el Estado son los tres poderes bueno eso por ejemplo yo soy abogado y eso fue lo que a mí se me enseñó ¿verdad? el Estado son los tres poderes poder ejecutivo legislativo y judicial y resulta que cuando uno va a la praxis resulta que bueno y el poder militar ¿dónde lo ponemos? bueno entonces ahí hay que como que bueno no es que el poder militar de alguna manera está conectado al poder ejecutivo ajá y donde ponemos no hay un poder diplomático por ejemplo o sea hay una serie de aspectos que quedan fuera de esa clasificación que es la que uno aprendió y yo creo que con esa teoría de las capas y las ramas de la sociedad política por citar un ejemplo solamente Gustavo Bueno hace un aporte extraordinario y yo un poco para redondear la idea de la pregunta que me hacía Axel yo creo que es importante el esfuerzo que se está haciendo para propagar y para difundir el pensamiento de bueno porque yo creo que esto es de lo que debería estar discutiéndose o debatiéndose en las universidades en Hispanoamérica bueno bien sea para absorber esas doctrinas o para combatirlas ¿verdad? no hay problema porque sabemos que tienen la potencia para ir a resistir un debate pero yo lo que veo es que hay mucha no voy a llamar no voy a utilizar esa palabra de vamos a decir veo que hay mucha especulación y se enseña en una cantidad hay mucha doxografía hay mucho o sea por ejemplo cuando se enseña filosofía es más historia de la filosofía ¿verdad? que un ejercicio crítico de la filosofía para lo cual pues habría que asumir un compromiso y enseñarla desde un sistema filosófico específico bueno ya ahí estamos hablando de bueno de tomar decisiones pero yo creo que el esfuerzo que se está haciendo es muy importante para que cada día hayan más personas no solamente en los ámbitos académicos universitarios vamos a llamarlo en lo político en lo social de personas que comiencen a manejar estas doctrinas y que comiencen a aplicarlas en cada uno de esos entornos porque yo creo que eso sin duda pues trae un beneficio importante y es lo que permite realmente que también nosotros podamos reivindicar esa característica del actualismo que tiene el materialismo filosófico pero yo dejaría mi comentario pues hasta ahí para más adelante aportar algo más me parece que hemos entrado pisando fuerte y aunque de pronto nuestra audiencia o alguien al que llegase este video pareciera que nos desviamos no porque de alguna manera nosotros tenemos que plantear estos temas en función de nuestras coordenadas y de alguna manera también de un método filosófico para analizar estos planteamientos es decir la importancia de la obra de Bueno en América no se desliga tampoco de un proceso histórico que terminó ligando toda esta región territorial del mundo respecto a España al imperio español por un aspecto y me dirán ustedes bueno se están yendo al a la olimpiada uno no este antes de más atrás de lo otro no 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 en el fondo es hay un nexo hay un nexo muy claro entre ese proceso histórico entre esa entre esa conexión entre América España el imperio español y esta publicación que es la lengua es la lengua española es decir no estaríamos tanto exagerando no estaríamos retirándonos excesivamente temáticamente temporalmente del punto cuando hay un nexo histórico que es producto precisamente de ese curso de la historia que es la lengua española porque lo que dijo Juan Pablo hace un momento fue muy profundo nos lleva a pensar el español como lengua de pensamiento ocupo esa terminología de lengua de pensamiento en clara referencia a ese a esa conferencia que luego es en forma de artículo que presenta Gustavo Bueno que le pide el Instituto Cervantes en el español la lengua española como lenguaje o como lengua de pensamiento cuando Juan Pablo se refería a los problemas de las traducciones no es algo menor no es algo menor porque tampoco las lenguas tienen una equivalencia general no, no es verdad no es verdad esto fue un tema muy profundo y tanto las las consideraciones que hacía Emanuel como las consideraciones de Humberto nos llevan a pensar ese curso histórico necesariamente me parece uno de los tantos nexos más claro es la lengua uno de los tantos de entrada lo que tanto Humberto como Emanuel subrayaban de el trasfondo de rasgos genéricos comunes que compartimos en Hispanoamérica claro cuando desde ese concepto de Latinoamérica asumen que tenemos rasgos unitarios olvidan completamente pero ridículamente que si tenemos rasgos unitarios y rasgos en común genéricos es precisamente por obra del Imperio Español por ese proceso histórico y no por una supuesta identidades indígenas que si se hubieran mantenido así seríamos incomunicables bueno serían géneros incomunicables ¿no? ¿cómo se va a entender un guaraní con el náhuatl que no tiene nada que ver? imagínense ustedes religiones que si bien hay rasgos comunes difieren simplemente en la parte de Mesoamérica del altiplano central un montón pulverizado el territorio en pequeños la historiografía mexicana la arqueología mexicana ocupó la categoría de señoríos podríamos referirnos como a ciudades ¿no? a ciudades diversas y muchas veces confrontadas entre ellas ¿qué unidad cabe allí? ¿qué rasgos genéricos caben allí? o sea los latinoamericanistas más indigenistas olvidan que ser rasgos genéricos comunes es gracias a la obra de España al proceso del curso histórico del imperio español es profundísimo lo que se ha dicho aquí entonces no nos estamos yendo a remitirnos al final de los tiempos sino a ponderar esto ¿no? a ponderar esto de mi parte y para me permití hacer estas ponderaciones ¿no? poner en su justo valor todo lo que ustedes han comentado de mi parte yo sería muy breve para pasar al siguiente apartado que va a estar muy interesante porque diríamos en México un poco de chisme diríamos en España un poco de cotilleo pero no sé cómo se diría en Colombia Venezuela a este concepto de chisme de informaciones ocultas que se pueden glosar ¿qué se ocupa Humberto? ¿qué término hay en Venezuela? o sea el mismo el micrófono el micrófono Humberto el micrófono lo tiene apagado disculpen disculpen no chisme chisme es sugerente es sugerente ¿no? sí no sé Juan Pablo ¿qué dice? Juan Pablo sí sí aplica aplica chisme en nuestros países en eso coincidimos lo tienen sí ya saber de dónde viene la raíz de la palabra miren de mi parte yo diría muy brevemente lo siguiente un poco engarzando completamente con sus perspectivas históricas en primer lugar yo creo que al referirnos estrictamente a la filosofía una de las grandes grandes obras del imperio español de España a escala de la historia universal y miren ya Hegel decía de verdad Hegel decía que el descubrimiento de América tendría que ser entendido como el día de la universalidad ¿en qué sentido le está diciendo? no es fuerte es decir para que desmarcarnos un poco en tener una fuente más una línea más de ponderar la importancia de lo que fue la obra de España en esa etapa histórica y citando ni más ni menos que una figura que tiene esa relevancia en nuestra tradición fue que España el imperio español terminó incorporando en lo que se expandía sobre América y se estructuraba así mismo como imperio fue incorporando toda esta región toda esta región americana toda esta región del mundo dentro del área de difusión helénica luego es algo que no se pondera pero eso es fundamental porque no somos la India no somos el hinduismo en donde sus religiones están todavía en etapas politeístas de alguna manera el monoteísmo es un paso al ateísmo Aristóteles cuando habla del acto puro un dios que no crea el mundo que no lo conoce que es pensamiento el pensamiento unidad completamente abstracta es un paso ya del ateísmo en su crítica furibunda radical de Aristóteles al panteón griego que es una mitología que siempre gusta que nos interesa que tiene su valor pero que claro en su momento histórico es la religión que se creía ¿no? todavía Aristóteles demoliendo el panteón griego entonces claro ese racionalismo el racionalismo filosófico científico con la importancia con luego esa convergencia que hubo entre la tradición cristiana entre la dogmática cristiana muy particularmente luego la evolución particular que tuvo la línea católica romana de esa de esa vertiente cristiana en su ligazón en su convergencia con la filosofía helénica de donde surgirá la ciencia claro porque ahora parece que se olvida ¿no? que Mendel era sacerdote católico el de las leyes de la genética el Big Bang que se opone que creen oponer a nivel divulgativo científico al creacionismo bueno la maestra un cura belga ¿no? copérnico otro cura que se lo dedica al papa en ese momento es decir para cerrar esta idea España entre otras cosas me parece a mí que integró completamente esta región del mundo dentro del área de difusión helénica y eso es imponderable vamos es imponderable porque no somos insisto la India en donde sus religiones están todavía en etapas de politeísmo todavía que corrobora por completo el animal divino del origen animal de las religiones ¿no? elefantes de siete brazos lo decimos respetuosamente pero desde luego desde la más ácida filosofía crítica se tiene que decir así o China ¿qué sería China con todos los componentes que pueda tener confucianismo interesantes pero ¿qué sería China sin el papel histórico que tuvo ahí el marxismo? hay que reconocerlo ¿no? o sea propio Bueno contaba ¿no? como un dato interesantísimo que hacen cuando hay que traducir la tabla periódica al chino ¿y qué van a hacer con la tabla periódica? es decir que los componentes de ese mundo grecorromano que por esta vertiente hispánica integra esta región de América a esta área de difusión helénica con unos componentes racionalistas de donde brota la ciencia la filosofía más clara en su lucha contra muchas veces irracionalismos de las religiones orientales donde se creen en dragones por ejemplo pues es una cuestión fundamental y que dentro de las sociedades misoamericanas por mucho que desde las perspectivas indigenistas quieran plantear que ya tenían filosofía en una concepción en una definición de filosofía bastante laxa como idea de concepción del mundo preguntarse por el origen del mundo de donde somos donde venimos esas preguntas impresentables que a veces están en los manuales de bachillerato para introducir a los muchachos que es filosofía pues no se puede hacer equivalente la estructura no seológica o si quieren ustedes más no quiero aquí ocupar términos que nos lleven a explicaciones demasiado extensas pero incluso no etológica creémonoslo con la estructura lógica no seológica de la filosofía que es en su origen griega helena por completo no europea no occidental no helena por completo que luego se va desarrollando con las concepciones y mitologías no mitologías que es luminosas sino oscuras profundamente oscuras ligadas a las religiones primarias que todos los pueblos mesoamericanos aquí habían donde se ve todavía el papel de esas religiones primarias secundarias aquí muchas veces en estos lagos antropomórficos de animales que tal no serpiente emplumada o dualismos la luna el sol dualismos de los que no se permiten salir han llegado corrientes de la filosofía de la liberación de esas tendencias de llamar de una filosofía ancestral o saberes ancestrales de los pueblos indígenas a querer una idea oscura por completo por ejemplo en el mundo náhuatl de esta parte del altiplano mexicano o meteo es decir es la idea de ser cuando se tratan esos típicos dualismos de esas religiones primarias o secundarias el bien el mal el ging el ya todas esas cuestiones el día y la noche dualismos que te encierran en lo más profundo de los irracionalismos es decir además y cierro perdonen ustedes es la incorporación por obra del imperio español de España haciéndose también el imperio en América en donde se introduce la filosofía la tesis de Manuel Clarísima que entenderlo también como un proceso de instituciones institucional donde instituciones mucho más desarrolladas superiores en términos antropológicos se empiezan a instaurar a desarrollarse a desplegarse en América en América eso es fundamental la filosofía una de las tantas instituciones que se que se introducen y se van a tener su propio despliegue a través de la lengua española y de latín y de latín pues la filosofía la filosofía lo que aquí había eran mitologías por mucho que había concepciones en fin además recordar muchas de estas lenguas sin capacidad de expresar oraciones porque no son alfabéticas entonces son ideogramas o escrituras semejantes sin poder formar oraciones y si una lengua no puede formar enunciados no pueden formar oraciones su capacidad expositiva está profundamente comprometida ¿no? está profundamente comprometida yo me detengo no no quiero pasar al siguiente punto en donde yo trataré de ser muchísimo más breve acaso también subrayar esto de la idea de América y de americanos ¿no? es interesantísimo alguien que viese el proceso hablo pasen prácticamente tu hispanoamérica me refiero al caso novohispano mexicano por la cercanía cuando Hidalgo convoca a la rebelión utiliza el nombre de americanos cuando Morelos está proponiendo es el primero que lo propone secesionar Nueva España y hacer de ese espacio territorial un estado soberano además republicano inspirado también en el liberalismo de Cádiz en la propia dinámica de aquel proceso novohispano lo hace diciendo americanos o el nombre de ese proyecto constitucional profundamente basado en Cádiz paradojas de la vida para algunos si se desencauto como decía Manuel con ese término el decreto para la libertad de la América mexicana de la América mexicana es decir al final es el concepto la idea de América se la terminaron apropiando los Estados Unidos incluso en su denominación como estado cuando eran simplemente al inicio una franja territorial que daba a la costa del Atlántico y poco más América era por antonomasia la América equivo de la americana incluimos a Portuga la América española que quedaba dentro de aquello entonces esto esto es así y este uso de América no reducido a Estados Unidos llega perdón que lo cite una referencia me parece dialéctica llega hasta Perón cuando Perón dice los pueblos americanos los pueblos americanos está refiriendo también a los pueblos iberoamericanos cuando Perón hablaba de la unidad continental de los pueblos americanos está hablando de México hacia el sur hacia todos los países que conforman Venezuela Colombia el propio Perón que tendrá esos nexos con Jorge Eliezer Gaitán con el general Ibáñez con Getulio Vargas bueno ni más ni menos el general Perón cuando le dan el golpe de estado sale hacia Venezuela y lo ampara mi general Pérez Jiménez es decir la vertiente de nuestros militares nacionalistas bueno en fin yo me detengo pasemos al siguiente punto un poco cómo se fueron conformando nuestras instituciones cómo fueron surgiendo cómo confluimos cómo llegamos al día de hoy a hablar de Gustavo Bueno y Pentalfa en América Juan Pablo deber obliga entonces primero el tiempo primero el derecho decían los abogados le toca Juan Pablo usted informarnos cómo surge Pentalfa Colombia y usted ha sido una remuneración bien importante rememoración bien importante de una edición anteriores a las nuestras de unos grandes compañeros yo me detengo Juan Pablo me callo y lo escuchamos completamente gracias 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 básicamente no podríamos continuar sin previamente darle un reconocimiento público a los hermanos Carpio en Ecuador ellos entre el 2012 y 2014 publicaron precisamente esta obra el mito de la cultura obviamente del maestro Gustavo Bueno constituyéndose en virtud de ello precisamente en la primera obra que se publicara acá en América posteriormente pues ya entramos nosotros pero en ese primer momento llega esta obra a Ecuador y muy probablemente a otros países de Hispanoamérica por intermedio de los hermanos Carpio de tal manera que sea esta la oportunidad para darles el reconocimiento y de paso pues invitarles a que se animen en algún momento a ser partícipes de este tipo de conversatorios con nosotros y por qué no de publicar una nueva obra allí en Ecuador de tal manera que nos pueda beneficiar obviamente pues acá todo Hispanoamérica con las obras del maestro Gustavo Bueno Pentalfa Colombia Pentalfa Colombia básicamente surge de la siguiente manera en aquellos momentos me encontraba yo estudiando administración pública en la escuela superior de administración pública y estaba en una materia que se llama pensamiento sociológico una de las materias de los primeros semestres creo que fue primero o segundo semestre de administración pública y precisamente pues como es natural los profesores se valen de diversos autores de diversos temas pues para soportar las teorías y los argumentos que le van a compartir a los estudiantes de tal manera que el profesor de pensamiento sociológico Miguel Antonio Borda precisamente en su momento exactamente tengo yo por acá en mis notas 5 de octubre de 2021 ese día exactamente conocí por primera vez a Gustavo Bueno Martínez al maestro Gustavo Bueno a través de uno de sus videos el profesor nos ilustraba una tesela precisamente y en mi caso yo lo que hice fue profundizar yo dije bueno quién es Gustavo Bueno entonces empecé a profundizar busqué en internet la información que podía encontrar y bueno encontré muchísima información videos artículos libros sitios oficiales una gran cantidad de información y para aquel entonces me encontraba yo estudiando mucho el tema de democracia y entonces pues dije bueno vamos a ver Gustavo Bueno qué libros tiene al respecto y ahí fue donde ayer precisamente panfleto contra la democracia realmente existente y unido a este el mito de la izquierda el mito de la derecha wow ambos libros fantásticos empecé yo a leerlos y dije no yo necesito adquirirlos pero sorpresa empecé a buscarlos acá en Colombia y no 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 había forma de encontrarlos en versión impresa o vegetal entonces les escribí les escribí precisamente para esos días a la fundación Gustavo Bueno para ver cómo podía adquirirlos por acá empezó precisamente entonces todo a través de estos dos textos inicialmente pues me brindaron la opción de adquirirlos de manera en formato digital entonces así fue que los adquirí empecé a leerlos a subrayarlos a estudiarlos y y dije definitivamente la forma en que en que los ensayos del maestro bueno los 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 ilustra esa forma de exponer de filosofar yo dije no esta es la línea es una filosofía sistemática y yo dije yo necesito más allá de aprender como decía Humberto de estudiar la historia de la filosofía yo dije necesito un sistema una plataforma que me permita a mí hacer análisis de la problemática presente es decir el tema no es únicamente de memorizar fechas y grandes filósofos de Grecia y y otros que nos que que posteriormente continuaron de diferentes países bueno de Alemania en fin etcétera que son los que normalmente pues acá insisto en nuestras universidades nos comparten yo decía no necesito ir más allá y el tema es un buen sistema un buen sistema filosófico que me permita precisamente identificar una necesidad pública identificar una problemática y a partir de ella con un sistema filosófico como el del maestro Gustavo Bueno pues poder generar políticas públicas pero no únicamente en teoría sino realmente que entre a solucionar problemas y de esa forma entonces me cautivaron los libros yo dije acá hay una necesidad indudablemente necesitamos sí o sí tener las obras del maestro Gustavo Bueno en Colombia y en América ¿por qué no pensar en traerlos acá? entonces ahí fue donde formalmente empecé a interactuar precisamente con la Fundación Gustavo Bueno de manera muy especial con el profesor Gustavo Bueno Sánchez quien insisto ha hecho una obra grandiosa invaluable definitivamente acá en América porque que a todos los que estamos acá presentes precisamente nos ha permitido nos ha abierto las puertas para que sea posible que todo el pensamiento filosófico del maestro Gustavo Bueno todas sus obras puedan empezar a estar acá en América es decir que antes en su momento como yo mismo lo viví como estudiante no tenía la posibilidad de tenerlo de manera física de poder de manera tradicional extraer los libros subrayar sino que la única manera era tratar de buscar algún formato digital y pues en este momento gracias a el profesor Gustavo Bueno pues precisamente ya acá en América ya tenemos varias obras como lo podemos ver acá quienes estamos acá presentes en México ya en Norteamérica entonces es importante digamos este inicio de tal manera que formalmente después de estos diálogos del 2021 entre el 5 de octubre noviembre y diciembre recordarás profesor Axel que acá tengo inclusive mis notas por primera vez interactuamos nosotros el 2 de diciembre de 2021 ahí fue nuestro primer contacto y a partir de allí bueno en tiempo récord exactamente en un mes nació Pentalfa Colombia Ediciones el día 6 de enero de 2022 es decir que desde el 6 de enero de 2022 hasta el tiempo presente pues está Pentalfa Colombia Ediciones y ese mismo año exactamente el 25 de febrero de 2022 pues hicimos la presentación de El mito a la izquierda y el mito a la derecha presentación que por supuesto pues tuvimos acá en Colombia el privilegio de que nos acompañaras y nos ilustraras en torno a la filosofía del maestro bueno y a partir del momento entra este primer libro que sin lugar a dudas ha sido un libro que ha cautivado ha gustado muchísimo en este momento pues después de tocar puertas acá en Colombia ya se encuentra ambos títulos de manera impresa en las vitrinas de las principales librerías en el país de tal manera que en diferentes ciudades y en diferentes librerías lo podemos adquirir entonces cuando digo diferentes ciudades me refiero a Bogotá Medellín Cali Pereira Barranquilla de tal manera que se ha hecho asequible al público en general y en las principales librerías me refiero a la librería Panamericana librería Lerner Fondo de Cultura Económico Gabriel García Márquez que es una librería colombo-mexicana igualmente por supuesto pues tenemos nuestra propia vitrina también en Amor Patrio Café Literario de tal manera que las obras del maestro Gustavo Bueno ya en este momento empiezan obviamente a difundirse en diferentes sitios en Colombia y eso es un gran avance eso es un gran avance y aunque obviamente no ha sido tarea pues de un solo día ni ha sido fácil el proceso por temas administrativos por temas de logística de gestionar una serie de cosas que es importante gestionar en temas legales jurídicos como es natural pero finalmente se hacen esas labores y digamos que el proceso va por buen curso el objetivo por supuesto es pues mantenernos igualmente se me olvidaba mencionar pues Mercado Libre también fue de hecho la primera plataforma en la que empezamos a publicar antes de llegar precisamente a las librerías de manera física entonces hemos agotado varios canales de comercialización y ha sido muy constructivo todo entonces hemos estado pues insisto trabajando mirando todo el tema de cómo llegar a más personas y pues todo el tiempo siempre ha estado el acompañamiento de maestro Gustavo Bueno Sánchez quien en la distancia siempre ante cualquier duda inquietud siempre está presto asesorar a mirar exactamente cómo va el proceso y bueno pues de alguna manera u otra yo celebro de que así haya sido de que así esté siendo en este momento digamos que eso sea posible porque sin lugar a dudas las obras del maestro Bueno en temas académicos dada la rigurosidad con que o sea con que son escritas y las herramientas que le permiten a uno digamos hacer análisis de nuestra realidad sin lugar a dudas pues obviamente va a permitir que grandes investigadores intelectuales de diferentes corrientes como lo decía Humberto sin importar la tendencia ideológica se puedan valer de estas obras porque al final es un sistema es un es un pensamiento sistemático que le va a permitir a a profesionales y estudiantes valerse para sacar sus propios análisis entonces realmente ha sido muy valiosa esta experiencia y por supuesto pues de una vez les anticipo pues a ustedes y a la audiencia en general que en cuestión de días pocas semanas estaremos pues publicando tres títulos más en Colombia lo cual por supuesto ya en su momento les daremos a conocer cuáles son esos tres títulos pero son tres títulos que como distingue obviamente al maestro Gustavo Bueno serán de uno de una exquisitez académica grandiosa de tal manera que va a contribuir a seguir difundiendo aún más el pensamiento del maestro Gustavo Bueno en Colombia y en América extraordinario Juan Pablo porque además al usted informarnos que vienen tres títulos más que queda algo bien evidente que nuestras incipientes instituciones editoriales se mantienen marchan por sí mismas y tienen su curso es decir están proyectadas a sostenerse en el tiempo claramente Emanuel Emanuel ha desarrollado una actividad bien importante ya no quiero ya ahondar bueno abusar más bien del tiempo ya lo decía al inicio pero él ha sido un pilar dentro del desarrollo de los cursos que ha tenido me parece que no nos comete ninguna discreción eso es público un pilar en especialmente en los cursos que ha habido entre la fundación entre la fundación universitaria iberoamericana FUNIBER que se ha logrado un acuerdo extraordinario con la fundación Gustavo Bueno y en donde Emanuel ha sido un pilar en el desarrollo de esas actividades los temarios de esas contextualizaciones para acercarse a a esos temas filosóficos dentro de lo que se puede decir mi estimado Emanuel lo que no corresponde a secretos de estado ¿cómo ponderas tú la importancia de los cursos de FUNIBER para la presencia de Gustavo Bueno más allá de Pentalfa más allá del tema estrictamente editorial de la obra del sistema de Bueno en en América en estas regiones no queremos que luego los alumnos busquen tu tu correo intenten ahí convencerte de calificaciones Emanuel pero vamos ¿tú cómo ponderas esa importancia? ¿qué evaluación haces de los cursos? ¿alguna consideración personal que creas pertinente puede saber nuestra audiencia? Escuchamos Emanuel completamente Bueno vamos a ver yo creo que bueno si menciono algo personal será de forma pues un tanto secundaria porque escuchando la forma bueno escuchando el testimonio Juan Pablo y tomando en cuenta la idea que se planteó al inicio acerca de que pues el video fuese tanto informativo de estas novedades como explicativo de o de ejercicio de los de las definiciones del sistema este me voy a permitir hacer un un análisis filosófico digamos un esbozo de análisis filosófico de toda esta tentativa institucional bueno no tentativa sino este ejercicio institucional ya en marcha y vamos a ver atendiéndonos a la bueno no solo terminología la conceptología del sistema voy a voy a emplear el par todos atributivos y todos distributivos que es así esencial básico para analizar este este asunto entonces estas propuestas pues se pueden ver desde un punto de vista formal que sería distributivo y se pueden ver desde un punto de vista atributivo pues que sería material entonces para recordar que pues el todo distributivo es ese en el que las partes pues forman participan del todo de manera independiente entre sí no necesitan estar conectadas para formar parte del todo y el ejemplo pues sería la moneda oficial de una sociedad política donde bueno por poner un ejemplo mexicano un peso mexicano es un peso en Yucatán y un peso en Baja California es decir las partes de ese todo moneda peso mexicano pues no necesitan estar pegadas para formar parte del todo no entonces y lo que se diga de una de las partes pues se dice de todas las demás o mejor dicho lo que se dice del todo se dice de todas las partes entonces yo creo que podríamos interpretar los esfuerzos editoriales como el momento formal de la expansión del materialismo filosófico en América ¿por qué? porque de lo que se trata es bueno partamos de la constatación de que discúlpenme el exabrupto la distribución editorial de España a América pues es bastante mala es una mierda y solamente las grandes editoriales que tienen un nombre consolidado pues han logrado establecer un circuito de de venida de sus obras acá de manera más o menos fluida pero en general es muy difícil que un libro que se imprima en España pues alcance con relativa facilidad o rapidez pues las costas americanas ¿no? entonces y si eso es así en el caso de México que parece ser por lo que entiendo que es un lugar donde es más fluida la comunicación que en otros países pues ya no me quiero imaginar que será pues en Centroamérica o en Sudamérica ¿no? entonces hay una dificultad técnica de conseguir libros que solamente se puede resolver pues mediante esta propagación distributiva de este del editorial original que pues se encarga de la publicación de las obras de Gustavo Bueno que por motivos políticos prácticos pues no se ha integrado y en cierto sentido no podría integrarse o ir en contra del núcleo de de los contenidos ideológicos dominantes en los catálogos de las grandes editoriales ¿no? entonces este pues tiene que manejarse escala de la editorial pequeña que se encarga exclusivamente de la obra de Gustavo Bueno su difusión editorial ¿no? entonces la importancia de estos esfuerzos editoriales que replican la matriz española pues es que van a permitir y que están permitiendo el acceso rápido o sea ya no tardan en llegar si es que llegaban años los libros y más económico a nivel material de acceder a los libros en los países donde se habla el mismo idioma donde tenemos el mismo bagaje fondo antropológico que ya se mencionaba y también el fondo filosófico ¿no? que vendría a ser la obra de la escolástica de la escolástica española ¿no? entonces que tan importante es el Gustavo Bueno y que te han olvidado hasta aquí ¿no? pero que que son los mismos que hace resonar unos armónicos que son compartidos tanto en España como en América ¿no? entonces pues que aparezcan estas editoriales pues permite que los libros estén a escala distributiva disponibles para los individuos interesados y que esto ya no sea una labor heroico individual de acercarse a los contenidos que están en internet por supuesto pero que pues no no seamos ingenuos de todos los formatos donde los los seres humanos digámoslo así han dejado contenidos teóricos ¿cuál es el más frágil? ¿cuál es el que dura menos? ¿no? pues los formatos electrónicos es decir ¿pueden ustedes leer algo de un formato de 1995? en cambio una tablilla con informe pues cuantos siglos y miles de años incluso no ha durado ¿no? entonces la necesidad de tener los materiales en físico o en edición vegetal como dice en la página de de Pentalfa pues estriba en parte en razones prácticas inmediatas ¿no? un material que permanezca en el tiempo y que esté que cumpla con el trámite de distribuirse a escala personal ¿no? como como ocurre con la alimentación o sea pues se puede decir metafóricamente que que la ONU está alimentando Uganda ¿no? pues en realidad los que están siendo alimentados son los individuos ugandeses de forma distributiva a los que se les va acercando los alimentos de ese mismo modo el la difusión del material filosófico debe de cumplir con el trámite distributivo o sea porque si decimos el material filosófico se está difundiendo en México ¿no? lo que eso quiere decir es que o debería querer decir es que las obras del sistema deben deberían estar comenzando a ser disponibles a escala personal distributiva para los interesados en ellas entonces desde ese punto de vista estas empresas editoriales pues están cumpliendo una función muy necesaria y y lo están haciendo obviamente están en sus inicios necesitamos consolidación y expansión pero dado el interés que la presencia electrónica básicamente electrónica de los contenidos del material filosófico ha generado en los años en que la fundación Gustavo Bueno ha tenido bien estados manteniendo y difundiendo pues ha generado pues un público cautivo que ya está dispuesto a de alguna manera sostener estas empresas entonces aquí ya tenemos una parte del momento del análisis formal se distribuye la obra a escala distributiva cada individuo interesado o incluso alguien que todavía no pero se va a interesar va a tener acceso a los materiales a nivel distributivo individual lo segundo es que son obras que están siendo emitidas por un centro que las está normalizando de algún modo es decir ya son las obras completas de Gustavo Bueno entonces hay todo un equipo encargado de la de la elaboración de los volúmenes que está integrando por ejemplo un índice onomástico de toda la obra que va creciendo y que pues garantiza más allá de errores tipográficos u ortográficos que los contenidos que se estén transmitiendo pues sean fieles al original entonces ahí tenemos el segundo aspecto del análisis formal distributivo que sería el aspecto normativo se fundan casas editoriales en los países americanos y estos son capaces de transmitir contenidos normatícitos normativizados o normalizados a partir de la casa matriz bien el análisis o el momento material sería el momento atributivo en el todo atributivo un todo atributivo se constituye por agregación de partes es decir para que las partes formen parte del todo necesitan estar juntas y entonces en este punto entra la funible es decir bueno para quien no sepa que bueno yo creo que para los los espectadores habituales del canal de la fundación ya ya lo sabrán pero no está de más nunca reiterarlo este hay un curso reglado de materialismo filosófico un curso introductorio este que está elaborado por miembros de la fundación gustavo bueno entre ellos yo que bueno yo en este caso solamente participé con una asignatura que sería bueno lo menciono porque me gustaría avisar que me disculpo de antemano por los errores de ortografía bueno no de ortografía de gramática porque ya me han han tenido la gentileza de avisarme varios alumnos de unos que sí están bastante feos y cuya corrección ya se solicitó es decir que hay ahí un circuito de realimentación constante se acercaron la cúpula de la fundación gustavo bueno y la cúpula de la funiver un diplomado un curso reglado denominado de fundamentos de filosofía que por supuesto no es filosofía en general sino filosofía desde la perspectiva de materialismo filosófico que está en operación desde diciembre de 2022 si no me equivoco y que el resultado o sea que ya tiene poco más ya cumplió el año de estar funcionando y que pues es el resultado del acuerdo institucional se acercaron las cúpulas de la fundación gustavo bueno encarnada en la persona de gustavo bueno sánchez y un miembro de la funiver fricriano álvarez encargado de por decirlo así el poder diplomático de la funiver alianzas institucionales entre la funiver y la y y bueno otras instituciones de su entorno y este acuerdo pues resulta de la convergencia tanto de la fundación de de los contenidos programáticos por decirlo así de la fundación gustavo bueno como los de la propia funiver relativas a la importancia de por encima de las fronteras administrativas políticas de mantener un flujo constante de intercambio y de de coexistencia digamos de codeterminación entre los países de habla hispana y no solamente los de américa sino también en 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 áfrica y junto con el los contenidos con las sociedades políticas de habla portuguesa no es decir la funiver promovería la integración o el acercamiento de la iberofonía que se dice y la fundación gustavo bueno estaría participando por el lado de la de la de la definición y exaltación y defensa de la hispanidad digamos y como una componente esencial tanto por decirlo así práctico como teórico de la obra de gustavo bueno consiste precisamente en recalcar y definir trazar los contornos de la especificidad filosófico histórica del imperio español y de las cenizas del imperio español entonces pues hay una convergencia ahí muy fuerte de de intereses entre estas instituciones que conduce a la formulación de este curso reglado que ya tiene más de un año en funcionamiento curso que bueno tiene un costo como no podía ser de otra manera para sufragar el mantenimiento de la plataforma electrónica etcétera y si alguien que está interesado en el curso no y solicita informes y se entera del costo y no lo puede sufragar tal como está no hay problema puede solicitar una beca los trámites y los documentos que se solicitan están muy bien especificados en la página de la FUNIBE y de este modo pues puede acceder a los contenidos del curso reglado el objetivo del curso fue pues presentarse como una aproximación o un primer acercamiento al sistema de Gustavo Bueno y una visión de la filosofía y de cierto número de problemas de relevancia para el presente digamos desde el punto de vista del material no filosófico pero para presuponiendo que las personas que se están acercando no tienen mayor formación o mayor familiaridad con la terminología y con las definiciones de Gustavo Bueno con lo que la exposición de la armadura sistemática tiene lugar de un modo un poco más llano y un poco más accesible del que uno puede encontrar pues en las obras del propio Gustavo Bueno ¿no? cuyo estilo que estilísticamente podríamos caracterizar como arabesco ¿no? es decir por la construcción de las oraciones por la forma de atacar los temas está lleno de de meandros por decirlo así no quiero emplear otra palabra que se pueda mal interpretar de meandros o de rodeos pero no en el sentido de de artificiales o de innecesarios sino en el sentido de de partes esenciales de la de la de la exposición y de la investigación ¿no? este a mucha gente a Gustavo Bueno de que y a los seguidores del sistema de que adoptan una terminología pues artificiosa quizá incluso está un poco gratuita que no se corresponde necesariamente con la terminología tradicional este que su estilo es muy oscuro ¿no? y yo creo que en estas acusaciones pues habrá que distinguir entre oscuridad pero no conceptual sino estilística por decirlo así y y ¿qué será? hermetismo ¿no? es decir Hegel y Aristóteles pues también son otros muy oscuros ¿no? ¿pero por qué? oscuros en el sentido estilístico vuelvo a decir ¿por qué? pues porque ellos están pensando y en este pensamiento por emplear un sintagma que a lo mejor puede provocar algunas agruras pero que no se me ocurre otro pensar por por sí mismos los problemas este pues tienen que luchar con la cosa misma con el mismo asunto con el cual están lidiando con el lenguaje para poder alcanzar una expresión acabada de de sus posiciones ¿no? otra cosa es cuando el autor emplea retrócanos emplea pues no lo sé figuras retóricas que encubren definiciones tautológicas o ausencia de definiciones ¿no? si me ocurre el ejemplo de Lacan de Leuce donde la dificultad estilística encubre en buena medida una vaciedad de fondo ¿no? entonces en la obra he gustado bueno la dificultad estilística no que encubra vamos sino que se interpone en cierta manera o para un cierto número de personas en el contacto o la interacción con el fondo de definiciones que constituye la obra entonces los contenidos del curso arreglado de la FUNIVER en el sentido atributivo del término porque entonces aquí el interesado se tiene que acercar a la FUNIVER está en contacto con otros estudiantes o alumnos que vienen de toda la hispaniedad ¿no? o sea yo he registrado personas que vienen de bueno que están participando desde Argentina desde Colombia desde Ecuador desde México desde España desde hay un colombiano que está en Alemania es decir personas de muchos lugares distintos de muchas formaciones profesionales diferentes por ejemplo pues hay ingenieros abogados médicos directores de empresas incluso me ha tocado encontrarme con miembros del clero católico es decir párrocos directamente que están participando hay foros donde se proponen una serie de temas y se invitan a los alumnos a que disputen o que debatan entre ellos a partir de ese tema este de tal y hay exámenes tareas y trabajos como en cualquier curso arreglado pero que están todos elaborados a partir de la noción o de la idea o del fin o del objetivo de que estas dificultades estilísticas ya no sean tan dominantes y entonces puedan acceder de manera un poco más directa y más amigable al fondo definicional o conceptual e idético del sistema de Gustavo Bueno entonces ya para concluir esta intervención pues diría aquí habría como una conjugación de estos dos momentos el distributivo editorial donde ponemos a disposición de los individuos interesados de forma física corporal corporea la obra de Gustavo Bueno y que será el momento formal digamos de la difusión del materialismo filosófico en América y el momento material que sería bueno material en el sentido lógico sentido atributivo donde las personas interesadas ya no solamente tienen a su disposición la obra física o partes de la obra física que se van acumulando sino también tienen acceso a este curso reglado donde la presentación de los conceptos y las definiciones es más amigable y donde además no hay que subestimar ese elemento pues entrar en contacto con toda una comunidad internacional de interesados en la obra de Gustavo Bueno con los cuales pues pueden ya posterior a la finalización del curso que dura un año por cierto no se lo había dicho dura 12 meses me parece que son 28 créditos para cualquier interesado más allá de la duración del curso reglado en seguir cultivando y debatiendo en torno a la filosofía pues pueden formar comunidades a partir de los alumnos o de los compañeros mejor dicho que encuentren en su paso por el curso y bueno para no abrumar más eso sería lo que yo podría decir excelente excelente Manuel porque nos has permitido ponderar la importancia además me callo solamente una línea para que Humberto nos explique toda la labor que él ha desarrollado pero usualmente hay esa duda ese comentario donde estudiar la filosofía de Gustavo Bueno donde estudiar organizadamente donde un curso este claro quien lo quiera hacer de verdad porque hoy si nos vamos con los puros videitos o de pronto se forman club de amigos no así no funciona la cosa así no funciona la cosa es decir para quien siempre se está preguntando cómo va a ser cómo lo voy a organizadamente una guía porque es un la filosofía de suyo es dura y a lo mejor si se viene de otra disciplina sin algunas herramientas o concepciones generales del desarrollo de la historia de la filosofía se vuelve a veces un poco más más complejo aún y aquí tienen una vía me parece extraordinaria extraordinaria entonces apuntarse al curso de Funiver Humberto se ha presentado el panfleto materialista en formato audiolibro con dos compañeros materialistas venezolanos nos desde México nos maravilló cuando nos enteramos y nos tiene usted una noticia más que yo callaré escuchamos Humberto por favor bueno tengo que hacer un brevísimo comentario sobre lo que acaba de decir Emanuel sobre la la de Funiver porque yo acabo de terminar ese programa entonces yo puedo dar fe a mí se me plantearon las mismas dificultades creo yo que la mayoría de las personas que no tenemos formación vamos a decir filosófica porque bueno descubrimos otra carrera yo creo que es evidente que hay un patrón de digamos quienes están en las facultades de filosofía de alguna manera hay una búsqueda por tratar de encontrar referentes y en esa búsqueda consiguen las obras de bueno y quizás porque están en esos ambientes pues yo he notado que la gran mayoría es lo que yo de los compañeros de la EFO yo diría que son autodidactas porque ninguno de ellos que yo conozco ninguno fue a ningún curso que ninguno fue a ninguna o sea todos estudiaron por su cuenta son yo diría que hicieron un trabajo excelente a la hora de sistematizar su autoestudio de las obras de bueno pero ese es un camino que yo lo intenté pero no no me dio resultado porque yo pues comenzaba un libro no entendía saltaba otro libro tampoco entendía como expliqué en los encuentros de filosofía en Salamanca recientemente para mí fue una gran ayuda encontrar el panfleto materialista de Juan José Méndez porque me dio como un mapa me dio una guía de por dónde va todo esto o sea y a partir de allí pues sí comencé a ordenar mis lecturas y y sentí que que ese panfleto pues que bueno es un cómic si a la gente le gustan los cómics a mí me parece que la la virtud del panfleto es que tiene una claridad expositiva y los gráficos que en mi opinión son icónicos tiene una una tremenda es muy sencillo y no voy a decir que con eso es suficiente para asimilar la obra de bueno no es esa la idea pero da una idea una idea muy superficial pero en mi opinión es suficiente para orientarlo a uno en función de ya de escoger pues algunas lecturas más complejas bien sea del basilisco del catoglepas o de los mismos libros de bueno entonces para mí una vez que se hace este planteamiento la oferta de puniver con la fundación gustavo bueno de este diplomado de introducción a la filosofía o diplomado de filosofía ha sido una gran ayuda porque lo que ellos hicieron es que la obra de bueno la desagregaron en diferentes áreas temáticas y ya no no se me presenta la obra de bueno en toda su incomensurable magnitud de por dónde puedo comenzar sino ya tengo es arreglado es como dice la definición de un programa que tiene una serie de módulos en el caso mío fueron creo que son nueve o diez módulos hay nociología antología antropología estética filosofía política entonces claro eso permite un abordaje más organizado más sistemático de la obra de bueno y yo voy a estar de acuerdo con lo que Axel plantea yo por ejemplo para mí yo no soy buen autodidacto o sea yo necesito que me pongan una tarea que me digan mire esto es lo que hay que leer esto es lo que hay que estudiar esto son las ideas los conceptos y me gusta prepararme para tomar un examen porque esa fue la formación que tuve para estudiar derecho hay otras personas que no que ese sistema no les funciona y bueno es cuestión de digamos de estilo yo creo que el diseño que ellos hicieron fue extraordinario los textos no voy a decir que simplifican digamos los contenidos digamos los escritos de bueno pero los presentan hay una serie digamos de explicaciones que te ayudan a entender pero además hay la oportunidad de poder estar en contacto con los profesores como lo dijo Emanuel hay la posibilidad también de participar en los foros los foros permite también que uno aprende de los compañeros o sea hay compañeros que bueno que se dedican y hacen unas aportaciones que son brillantes y uno aprende y entonces algún compañero que le corrige a uno dice no Humberto bueno aquí hace falta esto o sea que yo creo que esa interacción es muy importante y a pesar de que es a distancia para mí fue de una extraordinaria ayuda yo puedo decir yo animo a cualquier persona que quiera digamos que no esté incorporado que no esté participando en una facultad de filosofía y que quiera estudiar en serio el materialismo filosófico sin duda que este curso de Funiver con la Fundación Gustavo Bueno es una opción extraordinaria o sea yo creo que es muy útil pienso que da la oportunidad no solamente de tener esos contenidos sino también de estar en esa dinámica pues con los estudiantes con los profesores como lo dijo Manuel pues hay que presentar unos trabajos es algo que yo creo que lo pone a uno en ese modo de tener una disciplina y un rigor mínimo que le permita pues poder procesar pues esos contenidos para mí yo no voy a decir claro el título que le dan a uno es digamos suena bien grueso y pesado el título que obtuve es de experto en filosofía yo no me considero un experto en filosofía pero lo que sí puedo dar fe es que cuando tengo dudas ahora cuando se me plantean problemas tengo la idea más clara de a qué libros qué obras de bueno voy a consultar o qué obras de los compañeros de la EFO debo ir a consultar o sea que yo de verdad digo o sea los animo y bueno esta es la parte digamos que tenía que ver con Funiver brevemente lo que refería Axel con los compañeros de Venezuela emprendimos un proyecto que me parece bien bien interesante bien útil que es la producción de dos audiolibros basado en dos obras bueno una obra de bueno que uno es La Vuelta a la Caverna que es un libro de bueno donde se hace se explica puesto varios conceptos de teoría política sobre la guerra la globalización es una producción prácticamente de 21 a 22 horas y bueno yo creo que para aquellas personas pues que bueno están ocupadas y que no tienen tiempo bueno está esa opción de poder acceder a ese audiolibro igualmente el panfleto materialista de Juan José Méndez se hizo en audiolibro esto yo nuevamente aprovecho para darle las gracias a Joana Montenegro y a Marcos Brito que fueron las personas que llevaron adelante estos proyectos no voy a decir estas dos publicaciones no están asociadas directamente a la noticia que Axel me pide que comparta con ustedes que es la creación o el surgimiento de Pentalfa Norteamérica esto es más que todo pues como decía Axel con los compañeros materialistas de Venezuela que hemos hecho esto con los repúblicos para tratar pues de un esfuerzo de dar digamos de educación política pues para la gente que está cooperando y que trabaja con nosotros el planteamiento de Pentalfa Norteamérica surge de una iniciativa que le presentamos a Gustavo Bueno Sánchez que él acogió con mucho agrado y con mucho entusiasmo y que lo que pretende modestamente es poner a la orden de la audiencia hispana en los Estados Unidos de Norteamérica las obras de Bueno ¿por qué? bueno porque una gran cantidad hay muchos estudiantes hay muchos profesionales hay muchas personas que se pueden beneficiar y nosotros vemos que realmente comienza pues hay interés hay personas que preguntan deliberadamente hemos acordado que quien quiera las obras en su versión digital pues pueden ir a Amazon o pueden ir a la Fundación Gustavo Bueno directamente y allí la pueden adquirir ahora quienes se sienten más cómodos trabajando las ediciones en vegetal son las que nosotros vamos a vender en este momento estamos en la en la fase de enviar las ediciones impresas de los libros que han sido publicados hasta ahora a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para que nos den pues un número de control y para que eso quede digamos formalmente incorporados a lo que ellos consideran el acervo histórico y bibliográfico de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y es un trámite pues que era necesario para nosotros pues comenzar a distribuir ampliamente masivamente las obras de bueno lo que vamos a hacer acá es apoyar un poco por un esquema de los costos de producción vamos a tratar de establecer un esquema de como se llama esto print on demand es como impresión se va a imprimir en base en la que van llegando los pedidos alguien ordena un libro es como Amazon pero no lo vamos a hacer con Amazon tenemos una digamos una empresa independiente que una vez que nos llega una solicitud del libro le mandamos eso a la vamos a decir la empresa que lo imprime y en uno o dos días saca el libro como lo hace Amazon y nosotros lo enviamos o se envía directamente desde allí deliberadamente porque bueno es un poco también para preservar digamos no es igual trabajar un libro impreso donde se puede subrayar hacer notas la misma experiencia tenerlo en la mano que se yo esa experiencia sensorial lo logra etcétera pero también pues el manipular operativamente esos libros no es igual la experiencia tenerlo impreso a una versión digital que bueno está disponible también en Kindle y en todas estas plataformas digitales para nosotros lo importante es contribuir a la discusión de las obras de bueno en lo que nosotros nos hemos planteado como un trabajo de evangelizar no porque tengamos la pretensión de un secta yo sé que esas palabras a veces son un poco digamos bueno de uso delicado restringido pero evangelizar en el sentido de que queremos propagar el pensamiento de bueno queremos que muchas personas nos hemos planteado pues hacer contacto con las universidades sobre todo aquellas donde las cátedras de filosofía filosofía política ciencias políticas sociología las cátedras que tienen que ver también pues con la ciencia social las ciencias humanas en español muy bien muy bien adaptarlos y poder establecer pues una relación más de tipo institucional no voy a dar detalles pero si hemos también conversado con Gustavo Bueno Sánchez con los compañeros de la EPO para que en el futuro podamos traer algunos compañeros que han publicado libros para que hagan la presentación de sus libros también y para poder pues incorporarlos pues a ese esfuerzo institucional que estamos haciendo en la difusión de la obra de bueno que nos parece que es muy importante sobre todo porque existe una gran audiencia que bueno una gran cantidad de hispanoparlantes en los Estados Unidos y hay una búsqueda realmente hay una búsqueda por ese tipo de digamos de contenidos y nosotros pensamos que si podemos cumplir un papel que sea eficiente y sea útil pues a la hora de dar a conocer la obra de Gustavo Bueno eso es lo que digamos lo que yo podría decir en cuanto a Pentalfa Norteamérica y como decía Axel pues animarlo a que compren los libros y participen en estas actividades Muy bien extraordinario extraordinario bueno pues estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa se ha extendido un poquito más de lo que pensamos pero me parece que tomó un curso el programa muy valioso si ustedes me lo permiten una cosa un poco diferente pero muy valioso de lo que habíamos planificado porque me parece ha profundizado nuestro programa ha tenido por profundizar en esta oración en ese sintagma en ese enunciado que pusimos por título Gustavo Bueno y Pentalfa en América me parece que hemos podido dotar de más elementos para un sintagma con esas características me parece que hemos podido honrar un poquito más ese término Juan Pablo veo que usted como que quiere decir algo nos quiere decir algo antes de esta que se habla esta que se habla lo observo esta que se habla pues no yo básicamente pero si tenías razón estaba que me hablaba porque pues personalmente me da mucha alegría ver que precisamente como lo acabas de decir de pronto no terminamos desarrollando tal vez algunos temas propuestos pero el mismo programa tomó cierta dirección que precisamente nos llevó a hacer un énfasis más fuerte en lo que es Pentalfa en América y precisamente acá nos damos cuenta de que la labor tan importante que ha realizado el profesor Gustavo Bueno Sánchez con la fundación Gustavo Bueno y con el equipo maravilloso y muy profesional que tiene de investigadores asociados en hacer esta difusión por América pues se observa en este momento precisamente tenemos por un lado en México en este momento ya Norteamérica Colombia tres digamos tres países por así decirlo donde ya vamos a estar de manera digamos directa imprimiendo las obras del maestro Gustavo Bueno que ya se han venido realizando entonces eso en primer lugar pero en segundo lugar también hay audiolibros como los que acaba de mencionar Humberto eso es un mecanismo grandioso porque hay muchas personas que como comprenderán pues tienen de alguna forma diferentes maneras de abordar los temas hay quienes somos más tradicionales de tener el libro físico pero también hay veces que de pronto no tenemos el tiempo suficiente de tener el libro pero mientras vamos en transporte público por ejemplo o en su propio vehículo particular va escuchando la obra es decir es un mecanismo grandioso para estos momentos donde todos vivimos en una acelera increíble porque no tenemos de alguna forma tiempo y de hecho en nuestras ciudades no sé si sea el caso de ustedes pero por lo menos acá en Bogotá existe tenemos una gran dificultad de movilidad es decir el represamiento vehicular es fuerte y entonces mientras uno va en el vehículo en transporte público tal vez una hora hora y media imagínate por ejemplo uno ilustrándose con el audiolibro acá de vuelta a la caverna por ejemplo entonces fíjate que ya hay varios 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 métodos por así decirlo de difundir el pensamiento de no haberse gustado bueno y por otro lado pues igualmente con Funiver los cursos a los que como decías Emanuel pues finalmente de diferentes países del mundo ya se han inscrito lo han realizado y lo siguen desarrollando en este momento es decir que claramente se observa un gran trabajo por parte de la fundación Gustavo Bueno el maestro Gustavo Bueno Sánchez quien de alguna manera u otra ha buscado diferentes mecanismos de difusión entre los que acabo de mencionar y eso pues obviamente nos permite digamos potenciar grandemente digamos el tema finalmente termino con esto el que el panfleto materialista al que se refiere Humberto este grandioso grandioso yo coincido contigo Humberto cuando dices que uno cuando está digamos en esos primeros caminos en ese primer camino del materialismo filosófico pues hay que aceptarlo hay muchos conceptos hay muchas cosas que uno no alcanza a entender entonces acá en este en este pamfleto materialista pues definitivamente Juan José Méndez lo ilustra maravillosamente a través de acá digamos de una forma pues de de viñetas de una forma caricatura por así decirlo pero es de una forma u otra leal al materialismo filosófico y es es digerible es es didáctico y esa es la forma en la que pienso yo pues se les llega precisamente a las personas que por primera vez nos acercamos al materialismo filosófico entonces ya este es digamos el pienso yo el libro donde uno debe iniciar para empezar ya a entrarse a libros más más sustanciosos más digamos con más doctrina por así decirlo donde se le dificulta uno un poco más entenderlos pero pues este este panfleto materialista que estás generando en este momento Humberto grandioso yo te felicito te deseo éxitos igualmente pues para Axel para Funiver y yo creo que vamos por buen camino vamos por buen camino y pues seguiremos en contacto ya vendrá otro programa donde este era con Gustavo Bueno y Pentalfa en América dar a conocer nuestros inicios nuestras editoriales cómo hemos contribuido a difundir el pensamiento y las obras del maestro Gustavo Bueno pero ya vendrán otros donde a lo mejor trataremos de abordar un tema algunos temas puntuales de una forma más filosófica apoyados en el sistema del maestro Gustavo Bueno entonces pues con eso básicamente concluyo mis estimados comento algo rápido de Pentalfa México y si gustan lanzamos una última reflexión final dedicados a aglosar algunas conclusiones a tomar ciertos criterios si ustedes me permiten en el último bloque que ya estamos entrando en él que tomemos dos rubros y que sean nuestras conclusiones de cada uno de nosotros evaluar en función de ciertos criterios que ustedes supongan me parece que respecto hace seis años respecto hace diez respecto hace quince respecto hace veinte se ha avanzado se ha avanzado en los marcos de las posibilidades de que bueno tampoco es que la filosofía genere un mercado infinito ¿verdad? parece que se ha avanzado se ha avanzado evidentemente no nos podemos declarar satisfechos ni de ninguna manera esa autocomplacencia de ninguna manera jamás eso es poco dialéctico pero sí me parece que hay que ponderarlo lo que se intenta hacer lo que se ha hecho la conducción del profesor Gustavo Bueno Sánchez que ha sido fundamental como eje vertebrador de todo esto de todo esto de todas las actividades que se van haciendo fundamentalmente y bueno si les parece ser una conclusión que se hace nuestro último bloque tomar algunos criterios me parece que respecto hace cinco diez quince años algo algo hemos ido podiendo hacer algo hemos podido hacer desde luego eso tiene que continuar y si ustedes perfilan algunas tareas en el porvenir ¿no? yo de Pentalfa México seré muy breve pero muy breve decirles que el proyecto lo empezamos a plantear realmente como siempre sucede por el profesor Gustavo Bueno Sánchez yo había conocido a don Gustavo Bueno Martínez eso no se olvida no se puede olvidar ni siquiera las fechas o los años en marzo en marzo del año dieciséis del dos mil dieciséis conozco yo al maestro Gustavo Bueno Martínez planteamos algunas tareas iniciales iniciar algún pequeño núcleo de materialistas mexicanos que leyéramos su obra andando el tiempo hacia el año dos mil dieciocho el profesor Gustavo Bueno Sánchez abre la posibilidad y por qué no publicar en México directamente las obras de Bueno las obras de Gustavo Bueno y dijimos bueno vamos claro que sí desde luego claro que sí hay que buscar las vías ¿no? si como una especie sucursal de Pentalfa que eso genera asuntos tramitológicos administrativos a veces enredosos con una editorial asentada en México bueno finalmente Pentalfa Pentalfa México es una editorial propiamente asentada en la república en nuestra república y a partir del año dieciocho bueno una serie de trámites la burocracia mexicana es brava es brava pero bueno se ha podido hubo en medio de una pandemia no hay que olvidar eso no hay que olvidar eso lo brava que es la burocracia mexicana la pandemia pues claro que nos llevó a revaluar tiempos pero finalmente el año pasado empezamos publicando el mito de la izquierda en donde me pareció también esto fue una una tesis del profesor Gustavo Bueno Sánchez hay que publicar en el mismo tomo el mito de la izquierda el mito de la derecha porque a veces se lee el de la izquierda pero no se lee el de la derecha que es fundamental yo creo que la cuestión central pero el mito más grandísimo es asignar valores permanentes criterios permanentes a la idea de izquierda unitariamente entendida y criterios permanentes rasgos permanentes características permanentes diferencias específicas permanentes a una idea unitaria de derecha entonces se vuelven las definiciones más brutas más ridículas la izquierda es la libertad la justicia social aumentamos los derechos humanos etcétera etcétera y por otra parte la derecha entonces es el liberalismo así si no se dan los parámetros de que es liberal no se puede entender bien no van a comparar a Cádiz con Javier Milei ¿verdad? pero el concepto el término es el mismo liberalismo ¿no? y no me parece que no cabe pero ni siquiera punto de encuentro en ese término de liberalismo entonces bueno publicamos el mito de la izquierda el mito de la derecha andando el tiempo gracias a las propias ventas de el mito de la izquierda y la derecha la propia empresa por sí la propia editorial por sí nos lanzamos a un tiraje semejante a a a la dinámica que Humberto plantea para Pentealfa Norteamérica tirajes no numerosos porque esto nos permite poner a disposición más títulos y en menor tiempo esa es la consigna ¿no? y conforme se vayan requiriendo a lo mejor unas reimpresiones pues se reimprime y ya está imprimimos al mismo tiempo a finales del año pasado el panfleto contra la democracia realmente existente que habíamos venido glosando Humberto y nosotros en en los teatros críticos dedicados a filosofía política en una idea que para Humberto y para mí eran bien importantes los dos de alguna manera imbrincados en el mundo político era una idea que toda la vida surge uno escuchándola uno lee libros y definiciones y definiciones de democracia y terminas más enredado aunque las quieras comparar o las quieras confrontar es imposible llegar con las definiciones actuales de democracia a la posibilidad de un concepto general una definición general y bueno la perspectiva que abre la obra del panfleto contra la democracia realmente existente es sorprendente cuando bueno termina diciendo algo bien bien importante y bien fundamental finalmente las democracias tienen una dialéctica entre minorías entre paloarquías muy fuerte porque rompe con la idea de la democracia rompe con la idea de la democracia entendida como la voluntad del pueblo como la voluntad popular una dialéctica entre paloarquías eso es fulminante fulminante rompe con los fundamentalismos democráticos y se lo unamos por ejemplo al artículo donde critica bueno lo de la división de poderes como se van a entender independientes poderes que se codeterminan que de alguna manera se necesitan mutuamente como se van a crear independientes poderes que se necesitan mutuamente y posteriormente bueno más bien a la par el animal divino el animal divino que nos quedan muy pocos ejemplares o sea lo subimos sobre todo había distribuciones mercado libre y venta personal a través de nuestro correo info arroba pentalfa ediciones punto mx y rápidamente rápidamente el animal divino paradójicamente a lo que uno pueda pensar se fue muy rápido nos quedaron un par de ejemplares o sea se vendió de una rapidez o sea en un día estaba la mitad del tiraje ya vendido o sea es decir ha habido un interés y es un libro muy profundo muy duro donde bueno nos permitía ahondar lo que decíamos ahora las religiones primarias secundarias simplemente como tesis central para callarme el origen ligar la definición o ligar la religión necesariamente a la idea de Dios es muy anacrónico es muy anacrónico esa relación directa entre definir la religión a la idea de un Dios cuando realmente hay que ver que ligarlo más al origen animal de las religiones es una tesis tremenda demoledora demoledora bueno dicho esto esta ha sido la labor de pentalfa vamos a continuar la labor hacia finales del año entrante publicaremos dos títulos más mediados finales del año entrante publicaremos dos títulos más y preparamos una serie de actividades en México especialmente con Emanuel que lo hemos comentado lo vamos a anunciar el lunes el lunes lo vamos a anunciar el lunes bueno dependiendo de cuando salga nuestro programa el lunes igual sale esto a posteriori pero bueno como nada es miren lunes primero de abril no puede ser de abril qué horror cómo se va la vida el lunes 29 de esperen miren la tradición del calendario es igual en las primeras semanas de mayo le informamos vamos a iniciar un círculo de lectura con las obras publicadas que llevamos vamos a empezar con el mito de la izquierda va a haber una exposición central que de un compañero para dar coordenadas generales y después en una horita comentarios preguntas dudas sugerencias y hacia finales de año perfilamos unos encuentros en México de filosofía Gustavo Bueno y el materialismo filosófico en México vamos a afinar fechas todo ello pero bueno que estamos en la labor estamos en ello yo quiero detenerme aquí e invitarlos bueno a que en el último bloque en el último bloque abordemos estos puntos que ustedes quieran como se ha ido avanzando poco a poco y que tareas ven ustedes en el porvenir yo me detengo Humberto le toca empezar bueno no yo brevemente lo que puedo decir es que evidentemente hay un avance es evidente que hay con las diferentes secciones de Pentalfa Colombia México Norteamérica hay un esfuerzo para difundir la obra de Bueno como tú decías pues hace 5 o 10 años eso no existía también eso pienso que está conectado con el interés de la gente yo veo que la gente cuando publican los videos de la fundación la gente pregunta ¿dónde puedo conseguir? hay personas que se acercan y hay interés por conocer la obra de Bueno entonces creo que lo que estamos haciendo es ponerlos pues justamente en sintonía con esa realidad que hay y tratar pues de que sea de una manera que permita pues que más personas no solamente pues puedan adquirir esas obras sino comenzar a ejercitar pues las diferentes doctrinas de lo que yo llamo las herramientas que contiene el materialismo filosófico nosotros acá hemos pensado también en hacer algunas actividades asociadas pues a la distribución de los libros que podrían comprender pues algo así como círculos de discusión o de lectura justamente para para que esto pues vaya teniendo pues una una continuidad también en el en el tiempo y que no sea solamente pues la decir que bueno alguien compró los libros o y bueno hacer un esfuerzo más para para integrar lo otro que yo quisiera también de manera muy breve digamos comentar es lo que refería anteriormente Manuel sobre la esto que se le atribuye a veces a la a la obra de bueno en cuanto a la supuesta obscuridad yo creo que mira esto yo lo digo como estudiante o sea yo me considero una estudiante y aprendo todos los días yo aprendo en eso pues estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo o sea yo aprendo leyendo estudio con los textos que tengo con los audiolibros con los videos me he hecho el propósito pues de todos los programas que van subiendo en la fundación en el canal de la fundación inclusive los de temas que no tienen que ver con las cosas que yo hago que me interesan pero mira he aprendido por ejemplo de Vicente Chuliá he aprendido filosofía de la música bueno este he seguido todo este debate que todavía para mí es un poco difícil de digerir pero lo he seguido todo el debate de las artes sustantivas los aportes de Caix de Don Tomás Mari porque me he dado cuenta y es lo que yo quisiera también compartir con los que nos están escuchando que los compañeros de la EFO a la hora cuando participan en estos debates siempre hay como una 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 reexposición preliminar de las doctrinas de bueno o sea antes de iniciar el debate entonces los que participan en el debate tienen que plantear con un marco bueno de esto es lo que vamos a discutir entonces por ejemplo para mí un tema que era difícil pero que bueno que me he propuesto también estudiar lo que es esto de la ontología general la ontología especial y el ego trascendental pues de tanto escuchar a los compañeros y a Don Tomás y a Vicente y a Ekaice tantas veces que lo han repetido ya ya yo o sea voy leo el ego trascendental entonces siento que que estoy como asimilando más simplemente lo digo porque yo no estoy de acuerdo cuando se dice que que la obra de bueno que los textos son oscuros mira tiene tiene un grado importante de dificultad es como que a cualquier compañero le diga mira tienes que vas a estudiar a partir de hoy física o astronomía bueno es comenzar con bueno por el principio y por ejemplo para mí ha sido un reto me he hecho también el propósito de estudiar la lógica material la lógica formal porque bueno porque bueno utiliza esas herramientas para poder explicar conceptos entonces a mí lo que me parece es que también la gente hay algunas personas algunas personas que critican quisieran que le diese estos contenidos ya completamente no sé digeridos o simplificados yo creo que estudiar el materialismo filosófico requiere un compromiso mínimo de rigor y de método y de disciplina y bueno y es como cuando uno estudia cualquier otra cosa o sea que no y lo otro que quiero comentar que se me había olvidado como estudiante del programa mira yo y el ejemplo está ahí Emanuel para mí la mayoría creo la totalidad de mis profesores son personas que son más jóvenes que yo y yo lo digo con orgullo o sea que eso porque lo digo con orgullo porque eso me anima a mí que no o sea que no tengo no soy tan joven como ellos que unas personas que comenzaron o sea que son más jóvenes que yo y que han logrado tener un dominio y una maestría de las doctrinas de bueno o sea que yo me apoyo en eso para alentarme a mí mismo de seguir de decir bueno estoy en el camino correcto bueno yo comencé tarde pero estoy muy contento y de verdad yo estoy agradecido con quienes han sido mis profesores agradecido con Gustavo Bueno Sánchez que ha sido no solamente un gran amigo un gran maestro que siempre pues que le hago preguntas bueno nunca me dice que no siempre me orienta y yo pues lo que puedo decir es que es un camino largo y no recuerdo en qué parte lo dijo Gustavo Bueno Martínez porque uno a veces bueno ¿qué se hace con todo este conjunto de conocimiento? ¿qué hacemos con todo esto? y él hacía en algún video que no logro identificar cuál en alguna conferencia que le decían bueno ¿pero qué es lo que se puede aspirar o esperar con toda esta cantidad de contenidos y de doctrinas que contiene el materialismo filosófico? y él da una respuesta y lo voy a parafrasear porque es lo que recuerdo que vi en ese video él decía bueno lo más que podemos aspirar es a entender o sea que si ya nosotros podemos lograr utilizar este conocimiento para entender y ver las diferencias yo creo que ya eso es un salto cualitativo muy importante y pienso que ese es en el viaje en el que nos hemos embarcado pues lo que estamos en la escuela filosófica de Oviedo Dios Humberto y Manuel una evolución general la conclusión general un comentario breve rápido para cerrar tal vez en el porvenir que seguir haciendo lo que tú consideres mi estimado Manuel vale pues sí partiendo de lo que tú afirmaste que es completamente cierto acerca de la creciente intensidad y de la actividad que se ha venido generando en torno de la fundación pero en América o sea más que en España que pues estamos por sentado que tiene años funcionando ahí y ya tiene como un público cautivo digamos que también ahí va creciendo por lo que entiendo pero que en América pues ha ido o los países hispanoamericanos ha ido creciendo también este probablemente a un ritmo incluso un poco más más rápido que en la propia España y pues ha venido a llenar un vacío en el cual pues lo que se estudia en las universidades como filosofía pues son cuerpos doctrinales de autores fallecidos de modo filológico y cuando son autores vivos pues son de autores extranjeros y entonces pues la papilla que bueno perdónenme pero eso es la palabra el calificativo que me merece la obra de Habermas que es en ciertos núcleos ya no tanto porque ya está pasado de moda pero que en ciertos núcleos universitarios está tan cultivado todavía pero que pues no pasa de ser algo casi puramente ideológico es decir vamos a ver por cuarentemente menos más caros quien se acerca a estudiar filosofía de modo universitario en las universidades americanas bueno hispanoamericanas está condenado básicamente a o a hacer filología con lo cual pues se aparta del curso principal de la vida pública tanto política como económica como cultural de su respectivo país o bien se ve condenado a decir inanidades ideológicas de todo tipo ¿no? entonces esto se sabe o aunque no se formule explícitamente se sabe porque se constata cuando uno va a clases cuando va a simposios a congresos cuando ojea los los registros de esos simposios o congresos que se publicaron y lo que uno encuentra pues es de algo que ya era papilla pues es una repartillización si eso cabe de algo que ya era malo en sí entonces hay hay como una necesidad objetiva por decirlo así en el mercado editorial y filosófico por llamarlo de alguna manera de doctrinas firmes de doctrinas sistemáticas y además pues de doctrinas que estén elaboradas desde la plataforma del idioma español que no sólo rescata la herencia escolástica que es la herencia propia la que nos correspondería a nosotros a nivel filosófico así como se reconoce más o menos que hay una cierta tradición francesa o una cierta tradición rusa pues entonces así habría una tradición hispánica cuyo tronco fundamental pues es la escolástica la llamada segunda escolástica entonces lo que hace gustado bueno es retomar o partir en buena medida de esta herencia ponerla en valor como dicen los españoles y continuar elaborando a partir de aquello que se puede retomar desde las premisas materialistas de las que se formula el sistema entonces ha venido a llenar este vacío digamos así y a mí me parece que el hecho de que los canales de difusión de la obra de Gustavo bueno no sean universitarios a lo mejor si los primeros años pareció como una navegación pues como excéntrica como quijotesca de mira aquellos aquel grupito de aquella secta como dicen los ignorantes por los que tienen mala fe están ahí en sus reuniones donde como tipo club de toby pues nada más dejan entrar a los suyos y tal si eso pudo parecer al comienzo de la andadura de la de la difusión de Gustavo que apostaba por medios no universitarios para transmitir la obra de Gustavo bueno pues al cabo de los años ha venido a convertirse pues en una vía particularmente eficaz y exitosa de difusión de un contenido filosófico que al no estar lastrado por su asociación con la universidad ¿no? o con medios o restringida a medios universitarios y que constantemente está planteándose bueno y no solo planteándose sino tratando temas de actualidad del presente pues entonces inevitablemente a partir de la iteración de de estas prácticas pues comienza a difundirse ya y a ampliarse el público al cual pues puede llamar atención y el cual a su vez consume esos contenidos ¿no? entonces me parece que bueno estos estos años que han pasado pues han sido de crecimiento y de expansión de este público en América repito y además en cuanto al futuro que comentabas pues lo que yo puedo mencionar es que el curso de la FUNIVER que pues figura como un diplomado es se presenta como un curso introductorio obviamente en un año es imposible revisar la totalidad del sistema de bueno la intención es que se revise las partes fundamentales esenciales pero obviamente muchas quedan fuera por falta de tiempo y todo es lo que yo puedo comentar al respecto es que ya está más que ya casi está a punto de de darse el aviso público de un nuevo pero es un nuevo curso reglado pero de mayor duración abarcando más temas profundizando más en los que ya se presentaban en la en el diplomado o en el curso de experto en filosofía y que pues también igualmente va a estar abierto en el mismo formato que es de la FUNIVER porque va a estar funcionando en la misma FUNIVER y que pues lejos de ver esto como la consolidación definitiva de la estructura sectaria de el movimiento de matrimonio filosófico yo invitaría a ver esta este nuevo curso reglado como una muestra de pues de que está en plena vitalidad del el el movimiento porque para elaborar los materiales de las asignaturas ha habido que hacer una labor de sistematización que no se había hecho previamente de lo cual hay algún antecedente o más que o algún antecedente en el diccionario de Pelayo Sierra pero que como ya digo en cuanto a las dificultades estilísticas que presenta la lectura directa de la obra de Gustavo bueno pues se replicaban o se replican en el diccionario de Pelayo Sierra porque en buena medida pues se retoma así directamente digamos la obra los contenidos de los libros entonces las asignaturas tanto del curso reglado que ya está funcionando como del que va a comenzar inminentemente a mi parecer que el aviso por lo menos será este mismo año y probablemente comience el que sigue este que ha requerido la sistematización una totalización nueva de cosas que ha gustado que Gustavo Bueno pensó y elaboró pero no de forma sistemática sino al hilo de consideraciones sobre temas concretos sobre deporte cuando estaba pensando algo de haciendo filosofía de deporte pues ahí un tramo de antropología filosófica pero también cuando estaba hablando pues que se yo de la filosofía de la religión de la filosofía política entonces estos materiales han implicado hacer una totalización de estas partes que están expresas en las obras de Gustavo Bueno y unificarlas bajo el rótulo de la disciplina filosófica correspondiente y esto ha hecho que que las personas que estudien estos que se acercan a estos cursos reglados pues puedan obtener una visión panorámica que no había funcionado antes que si algún discípulo directo de Bueno tenía pues haber sido habrá sido por su constante interacción con él en primera persona pero que no se había convertido en una estructura desligable de la persona y entonces pues yo creo que estas totalizaciones nuevas de disciplinas filosóficas pues abren perspectivas a su vez nuevas y ricas y estimulantes y sobre todo la claridad con la que se trata de elaborarlas pues yo creo que va a ayudar mucho a ver cómo se puede aplicar en otros asuntos a los cuales no se había aplicado antes y pues con eso concluyo excelente excelente Manuel siempre es un gusto escucharte Juan Pablo una reflexión final del camino andado y las labores en el porvenir bueno bueno por temas de tiempo seré breve máximo dos tres minutos pero dejo de presente básicamente lo siguiente yo creo que el mejor referente que tenemos para de aquí en adelante seguir este camino que nos queda es el mismo círculo de Oviedo es decir la misma fundación Gustavo Bueno cómo lo ha realizado allí cómo se ha rodeado de los investigadores que entre otras es un equipo bastante heterogéneo tanto en profesiones como en pensamiento digamos ideológico y eso es válido eso es válido de hecho eso es muy enriquecedor de tal manera que nosotros acá en América lo que nos queda es un largo camino por recorrer hasta el momento lo hemos hecho bien pero podría ser mejor entonces es cuestión de aprender de algunas dificultades que nos han surgido en el camino tal vez de carácter administrativo logístico qué sé yo yo creo que la invitación sería más bien a que hiciéramos como una especie de introspección miráramos un poco digamos el camino andado y proponernos precisamente como meta varias cosas en primer lugar el objetivo nuestro es publicar la totalidad de las obras del maestro Gustavo Bueno acá en América entonces yo creo que debemos de tener digamos esa meta clara que en Norteamérica México y Colombia tenemos unas pocas obras publicadas pero el maestro Gustavo Bueno publicó muchísimas obras sobrepasan las 50 obras y hay que publicarlas entonces yo pensaría que nuestro reto va a ser tratar de como bajo el método bajo demanda que tienen que me ha parecido grandioso ese que acaban de decir me parece genial por cuanto no se estoquea uno en espacios no tiene grandes volúmenes y tampoco tiene digamos un montonón de dinero de pronto invertido en impresiones es decir por muchas por muchas cosas se facilita la impresión bajo demanda que es de buena calidad y logra el mismo objetivo aumentando precisamente el catálogo de libros publicados entonces hay que aprovechar digamos ese tema ese referente yo precisamente bajo ese esquema pues también lo voy a adoptar para aumentar ese catálogo de libros publicados y el objetivo es tratar de en el año publicar yo me estoy proponiendo se los comparto acá realizar publicaciones de este año espero hacerlas cada dos o tres meses esa es la meta va a ser una meta una meta fuerte pero pero yo creo que se puede yo creo que se puede porque porque precisamente en la medida en que los que los libros que ya existen se estén distribuyendo el dinero que ingresa por esas ventas se reinvierta en nuevos títulos yo creo que eso es viable es posible y más bajo esta modalidad de impresión bajo demanda porque no vamos a imprimir mil, dos mil, tres mil libros es imprimir de alguna forma lo que el mismo mercado exige que o sea lo que el mismo mercado demanda eso es lo que yo le voy a ofrecer lo que le vamos a ofrecer entonces yo creo que es viable hacerlo de esa forma y estaremos aumentando ese catálogo de títulos publicados por nuestras editoriales por Pentalfa Colombia en América y estaremos contribuyendo a llevar esos títulos grandiosos hay unos títulos que o sea son geniales y que sí o sí nuestros países los necesitan y ustedes saben a qué me refiero cuando uno mira los títulos del maestro bueno uno dice este título este otro o sea uno empieza a mirar y dice wow aquí hay una gran cantidad de títulos que por el contenido que uno sabe que contienen sí o sí nuestros países lo necesitan es decir el mercado en Norteamérica México y Colombia están necesitando para allá esos contenidos ese libro esas obras del maestro Gustavo bueno entonces yo creo que sería bueno proponernos que cada tres meses pudiésemos publicar un título adicional eso sería genial eso sería genial por otro lado sería muy importante también complementar el tema editorial con los habilitar canales de YouTube como Nódulo yo debo aceptarlo acá tenemos Nódulo Colombia pero ese canal ha estado quieto y en lo personal yo digo ese canal está quieto hay que moverlo entonces acá en Colombia ya hay un público que aquí ya lo haremos entre todos bueno vamos a habilitar esos canales acá en Colombia y estoy seguro que en México y Norteamérica va a empezar a pasar lo siguiente el público va a empezar a adquirir las obras del maestro Gustavo Bueno el mito de la izquierda el mito de la derecha el panfleto materialista panfleto se me escapa el nombre panfleto contra la democracia realmente existente y muchos otros más que vendrán ¿qué sucede? que se está empezando a generar comunidad el objetivo no es dejar esa comunidad suelta sola sino acompañarla porque ellos mismos al igual que nos ha pasado nosotros vamos a querer ¿qué? entrar a a interactuar entonces ya empieza uno a sentir una segunda necesidad y es bueno compré el libro pero yo necesito que alguien o sea leer este libro con alguien que me ayude a entenderlo y entonces ahí se requiere crear comunidad y ahí es donde vienen muy seguramente espacios académicos de donde se den conferencias donde se impartan conferencias y donde uno pueda digamos de la mano de personas que ya han hecho por ejemplo el curso Confuniver puedan explicarle a uno cosas que uno no entiende y así sucesivamente es un tema de interactuar entre varios y entonces obviamente yo creo que que en esa medida muchas personas van a empezar a crecer y van a empezar a participar tanto en estos espacios de nódulo nódulo México nódulo Colombia nódulo Norteamérica qué sé yo así como en un programa como este de Teatro Crítico pero esto va precisamente digamos ayudar a contribuir a que las obras del maestro Gustavo Bueno se sigan difundiendo entonces yo creo que esos sigan como los retos a grosso modo y pues no básicamente yo creo que el que nosotros también estemos en permanente contacto eso también nos va a ayudar a retroalimentar cualquier situación que de pronto Humberto mires allí en Norteamérica digas esta parte cómo se hace o cómo se podría hacer o cometí este error lo compartiré con Axel y con Juan Pablo para que lo eviten ese proceso también me parece que es válido y bueno afortunadamente también nos ha ayudado mucho a mitigar riesgos gigantes que si no hubiésemos tenido ese acompañamiento hubiera sido un caos total y me refiero al acompañamiento y asesoría permanente del profesor Gustavo Bueno Sánchez que pues da la experiencia y la buena disposición permanente siempre nos ha estado guiando para evitar que uno cometa errores porque pues no es lo mismo uno va a dar el camino solo a darlo en compañía ya de alguien que ha recorrido ese camino y bueno es uno tener esa humildad de decir explíqueme enséñeme cómo se hace pero yo creo que vamos por buen camino entonces ojalá en nuestro próximo encuentro podamos decir que ya hemos publicado uno o dos títulos más y que ha tenido buena aceptación en nuestros públicos y que hemos logrado también digamos digamos no solamente vender un libro por venderlo sino que que esa persona que ha adquirido ese libro realmente no lo va a tener aguardado empolvándose sino que sencillamente lo está aprovechando en algún ámbito ya sea profesional laboral o académico de eso se trata entonces pues no yo termino con eso básicamente y agradecerles bueno pues permítanme hacer una reflexión final y nos vamos que ya esto tomó otro tomó otro rumbo al planeado pero que me parece insisto le hicimos como un poquito más de honra al título Humberto porque es muy generoso y es muy es muy institucional pero como siempre decimos ambos con los artistas hay que tener cuidado tanto arte intoxica el espíritu hay que tener cuidado con los artistas es broma Humberto bueno broma de cara aquí no bueno claro claro yo lo digo un poco en serio también no no hay que tener cuidado con los artistas tanto arte intoxica el espíritu miren pues sencillamente yo quisiera cerrar con una rápida con un rápido comentario un rápido comentario ustedes me parecen han dado el cierre perfecto entonces yo para no repetir sencillamente se me ocurriría retomar la importancia de publicar a bueno en América insistir con eso primero decir esto es evidente esto lo decimos con toda claridad ha sido el eje vertebrador de las actividades desplegadas en nuestros países en la medida de nuestras posibilidades de nuestros saberes de nuestras deficiencias de lo que se quiera la figura del profesor Gustavo Buenos Sánchez es decir ha sido el eje vertebrador y articulador de todas esas actividades ¿no? frente ahí siempre hay algunos descastados en fin pero vamos esto ha sido la figura del profesor Gustavo Buenos Sánchez ha sido fundamental en segundo lugar que es la labor de dirección de conducción de la fundación Gustavo Bueno es una situación que requiere una gran expertiz una gran experiencia una gran prudencia en todo sentido ¿no? tanto al interior por las distintas pugnas que pueden surgir a veces doctrinales que terminan en personales esto es así es normal que pase sociológicamente ha pasado históricamente en las corrientes filosóficas esto es así no sé por qué de pronto se alarman tanto es así es normal mantener los equilibrios al interior de nuestra institución mantener la conducción también en entornos políticos en contextos políticos a veces muy adversos ¿no? nuestras posiciones hay que decirlo así son un incordio en muchas ocasiones son un incordio pero el deber es plantearlo ¿qué se le va a hacer? es nuestro deber sea en términos políticos en España sea en términos académicos frente a las tendencias usuales de las ideologías predominantes en las universidades esto es así entonces no ha sido no es fácil mantener la conducción ¿no? mantener la conducción de una institución así lo cual por la figura del profesor objetivamente nosotros la tenemos que ponderar en ese sentido ¿no? tal cual tal cual porque la conducción de una institución en entornos para mantener equilibrios externos y internos requiere una gran prudencia y esto es así ¿no? no eso hay que ponderarlo y entenderlo de esa manera desde nuestra perspectiva y sobre todo porque vamos asumimos que su conducción ha sido fundamental para el despliegue de esas actividades ¿no? para aclarar paradas como decimos en México segundo muy rápidamente me parece que la importancia de la obra de Bueno en América entre otras muchas cosas de todo lo que hemos dicho hemos dicho aquí se engarza con la idea de sistema filosófico finalmente ¿qué es un sistema filosófico? ¿por qué Bueno y no José Antonio Marina ese ético que está por ahí en España? ¿por qué Bueno y no Subirí o Adela Cortina que todavía había en los murales de la facultad mía de las ciencias políticas y sociales reivindicaciones a su obra bueno primero me parece por la idea de sistema filosófico pero esto no es decir cualquier cosa porque finalmente históricamente la idea la construcción la articulación de un sistema filosófico se constituye como una totalidad permítanme el término aquí se requiere haciendo también alusión a lo que hacía Emanuel atributiva es decir los sistemas filosóficos aunque tienen a concebirse como una totalidad tampoco quiere decir que todas las ideas estén engarzadas unas con otras hay ideas que convergen que se atraviesan que se conectan y otras que también se desconectan y muchas veces de aquellas ideas que logran tener más puntos de encuentro más entramados pueden surgir desde donde surgen las distintas disciplinas filosóficas pensemos en la idea de guerra y la idea de estado es imposible la idea de guerra sin la idea de estado pero a su vez es fundamental desplegar la idea de guerra porque tampoco es que se predique por sí misma de la idea de estado es decir a esto hablamos no son un galimatías a esto hablamos de la convergencia de ideas y también de la desconexión de ideas recomendamos mucho el caso en una entrada se llama sistema de comentarios críticos que hacía el profesor Bueno Sánchez allá remite a una entrada sobre sistema filosófico cuando se habla de la idea general de sistema y también otro texto extraordinario la propuesta de clasificación para las disciplinas filosóficas que expone el profesor Bueno y en donde también Bueno ahí da la estructura de lo que implica decir sistema filosófico ahora bien cuando decimos en esta metáfora en este término que ocupamos del materialismo filosófico como un sistema filosófico muy potente aquí nos referimos eso parece algo muy vago puramente retórico pero me parece tiene un criterio bien clarito y bien específico a la capacidad que ese entronque y construcción de ideas tiene para arrojarnos luz o para explicarnos diversas áreas de la realidad ahí está la grandeza o miseria de un sistema filosófico en la construcción de sus ideas en el engarce que pueda hacer entre las ideas que históricamente se han dado en la filosofía y la posibilidad que tiene para arrojar luz o explicarnos distintas áreas de la realidad que al final son los que se vuelven grandes sistemas filosóficos al margen la filosofía del arte es ética bueno es importante incluso son cuestiones tan finas que requieren operar ahí con bisturí esto nadie lo niega pero pilares de un sistema filosófico la ontología la filosofía de la ciencia la nociología incluso la notología y una filosofía política fundamentalmente con los pilares de un sistema filosófico sin caer en reduccionismos evidente pero son pilares de todo sistema que se llame sistema ¿no? eso es fundamental ahora cuando lo que decíamos todos cuando la filosofía se reduce a pura actividad doxográfico filológica lo voy a decir aquí no iré el nombre porque no me acuerdo pero en un grupo de facebook se llama Hegel la filosofía moderna uno de estos que se dedican a vivir no sé diciendo que explican a Hegel bueno muy bien decía alguien ponía algo de bueno por cierto una pequeña una tabla en un textito donde bueno decía cómo engarzar las distintas filosofías que identificaban la filosofía del espíritu el espíritu absoluto etcétera buscar un pdf de ensayos materialistas la molestia de abrirlo siquiera también es ese nivel los que estudian filosofía están a ese nivel no es casualidad que muchos de nuestros mejores cuadros en México o estudiantes sean ingenieros o sean matemáticos hemos conocido hace una par de semanas a los matemáticos extraordinarios uno más por ejemplo un compañero más que se dedica a analizar la geometría uquiliana vamos gente de este calado no ingeniero medioambiental por ejemplo que luego estudió ciencia política un amigo mío comunicación política y luego bueno es programador de esas páginas web y estudioso de bueno es decir no es casualidad y precisamente muestra cómo no se puede encerrar la filosofía en la academia bueno en la academia es mucho decir en la universidad bueno quiero cerrar con esto yo creo que eso es el criterio cuando hablamos de sistema filosófico ese es el criterio claro a ver de verdad cuando están en plan doxográfico se puede de verdad pretenden analizar la estructura antológica del mundo con la idea de espíritu absoluto es que vamos en serio como no se toman en serio lo que hacen no miden lo que hacen no se dan cuenta de lo que hacen de verdad van a tomar la idea de espíritu absoluto para explicar la estructura antológica del mundo vamos se dan cuenta o sea ven la filosofía como un como una contemplación histórica de las corrientes que quieren pero no para explicarse la realidad del mundo eso es terrible eso es terrible eso es tremendo aunque esto incorde mucho eso hay que decirlo bueno por último me parece también que hay una gran confusión cuando se dice la implantación filosófica del materialismo filosófico en hispanoamérica como si bueno pero que pretenden cuando dicen porque no no ha arraigado más el materialismo filosófico en hispanoamérica me parece un planteamiento ridículo plantearlo así sin más parámetros es decir número uno la filosofía insisto no es que traiga masas enormes o de pronto se devela pues ahí está el mito de la izquierda y la derecha ya bastantes años y siguen operando evidentemente vean con qué fuerza en España un gobierno social demócrata antinacional y bueno a veces demócrata cristianos que ni siquiera pueden defender la unidad de la nación con firmeza o con la fiereza que hay que hacerlo entonces vamos que esto no es porque ya esté así de pronto masas enteras se unirán y asimilarán o sea siempre esa es una cuestión confrontativa luego en el mundo universitario hay mucha miseria también sociológica si alguien ha vivido toda la vida de generaciones sobre Hegel no lo va a venir a cambiar porque se encuentra un libro de bueno esto es así a veces también son malos planteamientos de la cuestión son malos planteamientos de la cuestión en esos términos esto es así se toma el curso que tiene la filosofía interesa a quien interesa de esa manera políticamente tiene la resonancia que tiene que me parece ha sido bien importante muchas veces gente por razones políticas en lo mejor los sentidos por estudio de la política por análisis de la política se encuentra con la obra de bueno que es una de las llenas saludables no traumas psicológicos sino posiciones bien completas bien complejas como es la situación política bueno sencillamente esto y yo cierro con esto con ponderarlo de la idea de la lengua española remito ese texto que Juan Pablo hacía una referencia a esos temas bien interesantes de la lengua española como lengua de pensamiento insisto este título lo toman porque se lo gana el profesor se lo gana bueno el instituto observantes pero él critica la idea de pensamiento porque quiere ocultar el término filosófico quiero decir pensamiento en abstracto para ocultar decir filosófico pero él se refiere a la capacidad que tiene un idioma no solamente de conceptos cotidianos técnicos tecnológicos científicos sino ideas ontológicas es decir de ese segundo nivel qué capacidad tiene una lengua para operar filosóficamente claro el náhuatl lo tomí bueno el náhuatl encima porque los reyes lo combinaron con filosofía escolástica y lo pasaron al alfabeto latino sino qué poder explicar con todo el guaraní los dialectos lo que queda del maya de verdad qué podrían explicar de causa de necesidad de estado de guerra qué podrían decir un idioma entre más reducido está entre más reducido geográficamente está entre menos extendido es menos más incapaz es de poder explicar otros fenómenos la lengua española tomó este curso y esta capacidad frente a los que dicen que sólo se puede hacer filosofía en alemán o es en Alemania la fuente nutricia de la filosofía porque en tanto lengua de un imperio que se expandió y no es un trauma con el imperio que se le va a hacer son estructuras históricas que están no es nuestra culpa que estén allí pues claro confluyó con muchas regiones con muchos pueblos con todas estas sociedades con otras lenguas y entre más se expanda una lengua geográficamente socialmente históricamente mayor serán los contenidos que pueda conceptualizar bajo sus formas eso es bien importante y yo concluyo leyendo esta esta parte de bueno y nos despedimos en cualquier caso el pensamiento pensamiento español está confrontando contra los germanistas no solo se encuentra expresado en latín sino también en lengua española ambas lenguas son internacionales otra cuestión es si cabe hablar hoy por hoy de pensamiento español cuando nos referimos al pensamiento de los españoles expresado en gallego en catalán en vasco o en castú y no porque no existan grandes pensadores gallegos catalanes vascos sino porque esos se han expresado precisamente en español feijó balmes unamuno la lengua española precisamente por su desarrollo internacional la segunda primera lengua del mundo no se circunscribe a la españa peninsular sino que se extiende a la totalidad de la comunidad hispánica cuando nosotros decimos lengua española no nos estamos reduciendo solamente reduciendo la cuestión en español sino de todos los países que nos expresamos en esa lengua es decir no tenemos aquí un chauvinismo o un complejo por ser español no 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 son estructuras objetivas y porque es una lengua internacional lo dice el profesor bueno frente a acusaciones que nos puedan lanzar no muchísimas gracias esto fue teatro crítico desde hispanoamérica a comprar los libros y apuntarse a Funiver eso es todo es lo que hay que hacer hasta la próxima hasta luego hasta luego